Ah, hola, perdón, he tardado un poco más, uy, esto no es, perdón, he tardado un poco más en abrir lo del stream, ¿vale? Porque me he dado cuenta de que se escuchaba el juego en el directo y no sabía cómo quitarlo para saludar, bueno, da igual, hola a todos ¿Qué me has dicho? ¿Alguien me ha insultado ya? Uno, mírate los miserables, dos, felicita a mi amigo, pero ¿por qué quieres que me vea los miserables? Por favor, decirme que eso no es un nuevo meme de mierda, de esto de que la gente le pida a los streamers cosas de mierda Decidme que mírate los miserables no es un meme, es una película en sí, lo es, pero, o sea, ¿por qué? Ya tengo traumas, bueno, a ver, llenado por la entrada de la feria, ya no puedo saber si eres tú de verdad o no Tengo cero pruebas, o alguien que ha visto la historia de Instagram, no lo sé Bueno, hola a todos, caballeros, bienvenidos al stream, a ver, pero tengo la mesa llena de cosas Porque me he traído la merienda, eh, me acabo de llenar toda la puta mano de mantequilla y de cagahuete Eh, hola a todos No sé cuántos días yo sigo en hacer directo, pero unos cuantos, para variar Espero que por lo menos los vídeos que se están subiendo al canal os estén molando Espero que los vídeos de rato de la época os estén gustando, a los que los veáis, que espero que estéis todos, ¿no? Digo yo, vaya, si veo los streamers o no veo los vídeos, bueno, hay gente para todo, supongo que hay gente para todo No, ¿no te está gustando? Vale, perfecto, stop, ¿vale? Porque el vídeo de hoy, por cierto, lo han demonetizado Así que, eh, ese vídeo ya está muerto y enterrado No se lo van a recomendar a nadie Una pregunta ¿Te puedes callar? Veintitrés meses a uno de los dos años, te dejo la sub y me voy que tengo que estudiar para sacarme segundo de bachillerato Pede, sáquenme de aquí, por favor No te voy a sacar, te jodes, te aguantas y lo superas, ¿vale? Yo también tuve mi segundo de bachillerato Encima yo tuve mi segundo de bachillerato dos veces Me gustó tanto que dije, cabrón, lo voy a hacer otra vez Miguel, 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 Miguel Mala decisión, una mala decisión que tomé yo Calla, 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 ¿qué quieres? ¿Qué? Me llama la atención para nada Gente, ahora agradezco las suscripciones, muchas gracias a todos, ¿vale? Estoy en modo tóxica hoy Eh... pero me hace mucha ilusión que vengáis como siempre, ¿vale? Es que tengo que hacer un poco de show, me tengo que hacer duro Tengo que hacer como que no me importa que estéis aquí, rey ¿Qué hacéis aquí? Joder, pasas de inútiles Eres gilipollas, ¿sabes cómo? Si no hago eso, me pongo modo blando Y si me pongo blando Os reís de mí Así que hay que mantener la masculinidad tóxica en este stream Siempre, ¿para qué creéis que me he dejado el bigote? Bueno, bigote Eh... el caso, vamos a jugar al Lizard Company, ¿vale? Que si no conocéis qué juego es, ahora os voy a enseñar unos cuantos clips Están ya todos en la lobby Porque no tienen paciencia ninguna Y no me dejan abrir directo ni me dejan nada Siempre metiéndome prisa, tío No lo conozco Fierloga, no me extraña que lo conozcas porque tú solo juegas al Fornite, ¿vale? Cabezón Pero, atentos Porque este juego Bueno, es que, bro Yo lo que no entiendo es cómo no lo ha jugado todo el mundo Ya, ¿cuánta gente de España lo ha jugado? Yo solamente he visto menos 13 ¿No lo han jugado Rubius y esta gente? Está como llegando más de lo normal la moda en llegar de Estados Unidos aquí Pero que en Estados Unidos este juego, ahora mismo creo que está el segundo más comprado de Steam Desde las últimas semanas o algo de eso Eh... es una locura de juego, de verdad os lo digo Tenemos una gana de jugar los zapatillos desde hace como unos días Lo que pasa es que no hemos podido, entre uno y otro, no nos hemos puesto de acuerdo Porque todo el mundo está haciendo cosas y tal Eh... bueno, por cierto Una de esas cosas que he hecho Es que ya la veréis Porque el video todavía no se ha subido Cuando se suba ese video Lo reaccionaré en stream Y ya os lo contaré Todo bien, ¿vale? ¿Estás viendo un video tuyo? No Se me olvidó los gallumbos marrones Pues no sé, la va a hablar O cómprate otro ¿Qué quieres que te diga? Eh... ¿Qué iba a decir? Es normal, eh Es normal Porque... A mis zapatos también me da mucho miedo Y como está en ese video Pues entiendo que te cagarías por eso Eh... a ver ¿Qué estaba diciendo? Una de esas cosas que he hecho estos días Por las que no he hecho stream Ni hemos grabado esto antes Bueno, jugado Que había grabado, obviamente Es porque estuvimos haciendo Una pequeña bromita Que funcionó súper bien Cuando salga el video Pues ya lo reaccionaré aquí ¿Vale? Eh... ¿Visteis en Instagram? Mucha gente se dio cuenta Pero claro, yo tenía que hacer la performance Yo subí una historia de Instagram un poco extraña De que supuestamente me... Supuestamente puede ser que a lo mejor Me encontrara con Bizarrap Y dije Biza, Biza, una foto, Biza Y Bizarrap se sacó una foto conmigo No sé si viste esta historia ¿Quién de aquí ha visto eso? Porque me sigue en Instagram y lo ha visto No sé quién coño ha visto eso No sé si tenéis contexto de lo que estoy hablando Pero... Yo, vale Ah, mucha gente Vale, pues Es que si tuviera la foto en la galería La enseñaría Pero no la tengo, tío No la tengo No sé por qué Pero no la tengo Bueno, tengo una foto de Fran Bueno, salgo yo A ver, si veis esta foto Salgo yo de fondo, ¿vale? Y... ¿Veis que estoy yo ahí detrás? Bueno A ver, el que está un poco más cerca También tiene bigote Y también tiene gafas Pero no soy yo Yo soy el de... El que estáis Nos parecemos un puto huevo Fuera coñas El de delante es claramente Bizarrap ¿A qué es Bizarrap? Fuera coñas ¿A qué se parece a Bizarrap? Bueno, da igual Que no es Bizarrap, ¿vale? Hicimos una broma De que uno... Un amigo mío de aquí Oliver Que de hecho ha editado vídeos Y edita vídeos para Random Live Eh... Tuvo la idea de colar un Bizarrap falso Estuvimos unos días hablando del tema Y dijimos Tío El que más se parece a Bizarrap Eres tú Es que... Eres tú Y entonces le pusimos una gorra Le compramos una gafa que se parecía Lo estuve preparando todo él Yo simplemente fui allí Para ayudar y a grabar Yo grabé cosas Y hice den el PC Que pasaba y decía Dios mío, ¿es Bizar? Para que el de al lado dijera ¿Qué cojones? ¿Es Bizar? Vosotros diréis ¿No se parece a una mierda? No sé qué Todo el puto centro comercial Siguiéndole y sacándose fotos ¿Vale? Pusimos un Bizarrap falso Con dos guardias de seguridad falsos Que uno era Fran Que está aquí al lado O sea, míralo Iba con una chaqueta de cuero Y unas gafas Y luego otro colega nuestro Que también es enorme Y está mega mamado También de guardia de seguridad Iba andándose a la vuelta Hace una performance Otro amigo nuestro Que yo vestí así como de motivo Que era como el típico amigo famoso De los famosos que va al lado ¿No? Que era como si fuera amigo de Bizarrap Entró andando así Le dijimos Tú no hables Tú solo haces así para la foto Así para la foto Y ya está, ¿sabes? Como si Bizarrap fuera a ir por la calle Vestido literalmente como va a él En los videoclips Justo para que le reconozcan Es que no tiene sentido Vale, pues un montón de gente Un montón De verdad el vídeo Tengo muchas ganas de que salga el vídeo Porque grabábamos como 5 o 6 personas más Llevábamos micros Luis también estaba Y estaba grabando De la parte de los centros comerciales Con una cámara que tiene zoom Pasaba gente y nos preguntaba Pues claro Era Es que éramos Es que éramos 15 personas Tío O sea, eran Unos cuantos que estaban actuando Que eran Bizarrap Y luego guardia de seguridad Y luego un montón de gente Alrededor que éramos nosotros Que éramos NPCs Que lo que hacíamos era ir Pedirle fotos Para que la gente mirara Y si pasaba alguien Decir ¿Has visto que Pasas por el lado de alguien Y decías ¿Has visto que Bizarrap está ahí? Totalmente en serio Y coló Un montón de veces Entonces claro A lo mejor se acercaba una señora Y decía ¿Quién es ese? Que le están pidiendo fotos Y yo decía Bizarrap Es Bizarrap Porque yo O sea, ella no sabía Que yo iba con él ¿Entendéis lo que digo? Era un plan perfecto Era un plan perfecto Perfecto Un montón de gente Se lo creyó Hasta el punto que me dio pena La verdad Porque Se acercó una chavala Llorando y todo Una niña Llorando Biza Sacate una foto conmigo Y yo Estaba grabando Pensando Que alguien le diga Que es broma Que alguien le diga Que es broma Me sentí muy mal Pero bueno A ver Yo que sé Coló La gracia era Pues eso Lo hicimos por cierto Que no lo he dicho Porque en Sevilla Que es donde vivo yo Ha sido Los Latin Grammy Y entonces claro Bizarrap Estaba de verdad En Sevilla Entre otra mucha gente Y pues eso Era como el momento perfecto Para intentar el troleito Del milenio Que coló Efectivamente coló Pero no quiero hablar más del tema Porque quiero esperar Que salga el vídeo Lo relacionaré Y ahí seguramente Volveré a contar Toda la historia otra vez Esa es una de las cosas Que he hecho Es que estuvimos El día entero Para eso Mateo también vino O sea fue todo el mundo Literalmente todo el mundo Bueno menos robarlo Porque no podía Y aparte de eso Bueno He estado preparando cosas Que se subirán a Youtube Y ya está No sé Yendo al gimnasio Cosas normales La verdad es que He estado ocupado Pero tampoco nada Muy espectacular Fuera de eso Leo subs Y jugamos Buolinares 2009 Muchas gracias por los dos meses Bueno 10 Realmente En total Gracias Buolinares Viel CPGA No sé como No sé si lo he leído bien Viel CPGA Gracias por los tres mesazos Gunter Gracias por los 10 meses Gunter Muchas gracias Guntersito David Gracias también por estos tres mesazos David David Gracias tío Por suscribirte Carles Carlesaur 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 Gracias por los tres meses No sé si lo he leído bien Vaya bigote de Nat ¿De qué? Jilipollas Skyin7 Gracias por los cinco meses Skyin Gracias por suscribirte tío Yo soy fan tuyo tío Un saludo Los opulgos Hace por los 23 mesazos Casi dos años efectivamente Espero verte aquí El mes que viene Para hacer dos aplausos Gracias por 23 Gracias tío Muchas gracias por la suscripción Y buena suerte Ya no estarán aquí Están estudiando Pero bueno Gary0511 Hace por los dos mesazos Está bien Señor David Gracias por los Eh un año Sigo Sigo baneando el disco Ah Llevas un año suscrito Y estás baneando el disco Un aplauso ¿Qué has hecho para que te bane el disco Nene ¿Qué has hecho? No sé Señor David34 Espectacular Gracias por llevar un año suscrito a este canal de Twitch Muchas gracias tío Un abrazo Eh Deberíamos Revisar los desbaneos de Discord La verdad Es que qué palo Si ya me da palo hacer los de Twitch Los de Discord también Que ni siquiera los gestiono yo Algo harías Pero bueno Sí Habría que hacerlo Habría que hacerlo La verdad Hay gente que llevará baneo demasiado tiempo Y tampoco es justo supongo Eh Pazaca360 Gracias por los tres meses Gracias Pazaca Por ese pedazo de suscripción Y Sir Davidoncho Gracias por los baile bits Davidoncho Oliver Mero Gracias por los cinco meses Oliver Jamás Nunca más Es el fin No voy a subir de Fortnite Nunca más Yo qué sé Si hace nada que hicimos uno Eres muy histérico Muy desesperado Hace nada que hicimos un vídeo Que era entero Bugs y cosas raras Se ha subido ese vídeo Claro Claro que se ha subido hace ya ¿Qué pasa? No lo has visto No ves los vídeos Y te quejas Y no sabes Y digo que estás Que escalote Bro Que me metí debajo del mapa Y me ponía a matar gente Con lanzacohetes Desde debajo del mapa ¿Pero qué más quieres? Es que hace poco Parcharon todo Cuando se actualizó el juego Parcharon todos Los bugs que había Así que Pues ahora mismo No sé Los que hay Estaban un poco escasos ¿Podría haberlo grabado? Sí Pero es que estaba fingiendo Que el bizarrado estaba en mi casa ¿Sabes? No se puede hacer todo a la vez Tío Es muy complicado Gracias Por los 5 meses De todas maneras Oliver Que son Bueno La suscripción está de Totito 403010 Totito gracias por los 8 meses Bueno 20 en total Pero 8 seguidos Muchas veces Totito 20 meses Que pecha Hermano Muchas gracias Y ahora sí IronMySpider6 Gracias Por los 16 meses Y perdón Si te has sentido O falido Por mi forma de tratarte ¿Vale? Estamos aquí Entre colegas Gracias IronMySpider A veces siento que soy muy Patético La verdad Zapatos ya está tocándome la boya Ya me está invitando 15 veces Hostia Muchas gracias Compadre Bro Ah pues si no están Es que no están No están en el Discord Porque están Como si echas de voz el juego Bueno da igual Vamos a pasar de zapatos un poquito más Yo voy a enseñar clips ¿Vale? Y Manuel Gracias por los 41 bits A Manuel Ahora sí lo veo bien Gracias tío Voy a enseñaros unos cuantos clips Para que veáis de que va el juego Pero muy rápido por encima No os preocupéis No os voy a dar el tostón Uy que susto me he dado Por favor que alguien me compre un corazón nuevo Vamos a ver algún clip Vale Este Este es buenísimo Es que no he explicado nada Zapato ¿Está aquí? Sí estoy Por favor explica a la audiencia del juego Voy a esperar Que estoy escuchando a 7 personas Yo de mientras Me voy a comer una tortita Me he bugueado De avena Que ha hecho Sela ¿Vale? Tortita de avena Con mantequilla, caguete Mermelada y plata Vale Mira resumen Somos Somos unos chatarreros ¿Vale? Y tenemos que ir a distintos sitios A recoger chatarra Pero en esos sitios Hay bichos Muchos bichos Pero muchísimos O sea Hay visto la cantidad Gigante de putos bichos Y cada uno funciona De una forma diferente Y lo gracioso del juego Es que tiene un chat de voz Ultra putísimo currado Pero es que es gigante Ahora Miguel Dentro del juego Ahora cuando te metas Te lo enseñamos Porque ¿Cómo se llama? O sea Estamos hablando Y hay uno detrás de Una esquina Y ya se empieza a rayar ¿Sabes? El audio en la polla Ahora te lo enseño Porque este juego Está funcionando tan bien Porque El chat de voz Es perfecto Sí O sea El famoso Me mola mucho Tú hablas Por el micro Y Bueno Voy a quitar el clip Perdón Bueno Mira voy a poner el clip Y ya está Si no sabéis inglés Habéis estudiado D6 Gracias Perdón Perdón Le dice Me abre la D6 Porfa Que una puerta Le abre la D6 Escucha una torreta Y dice Cierra la La cierra Y luego dice Luego dice Muchas gracias por cerrarla Luego se va Y ve que aparece por aquí Un puto bicho Mira ¿Veis el punto rojo ese? Viene el puto bicho corriendo Y dice A ver la D6 A ver la D6 Y esta es la puerta Que está cerrada Y no le da tiempo Y muere Este juego hace que todo el mundo Se transforme en actores De doblaje profesionales Literalmente Todos los clips que he visto son Hay uno por ahí Estoy diciendo No quiero morir I don't wanna die No Pero rollo Que parece que se lo están Cargando de verdad Es increíble Por el que te pasaba antes El de Do something back Do something back El ultimo que te pasaba por Whatsapp Vale Vale What the fuck is that? Y se escucha el puto grito Se escucha el puto grito con eco What the fuck is that? Y se sale corriendo Escucha el grito tío Todo el puto eco tío Mira como andan los putos tontos 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 Te pasa esto por discos si quieres Mejor Si, para que no se vea nada Que hay porno y hay reto Che, como gritan, como gritan tio Como gritan Bro, me voy a dejar la voz Es que estoy viendo que me voy a dejar la voz A ver Se empieza, se escucha como se va acercando ¡Socorro! ¡Viene algo! ¡Es enorme! Se cae, ni siquiera Ni siquiera sobrevive, se cae él solo Y luego el otro cierra la puerta Y se le abre el puto bicho Pero que el bicho como va tan rápido, tío Pero ya me va a dar un infarto, tío El puto grito El puto grito Tío, no voy a encontrar nunca El del grito ese Que parece que se está muriendo, tío Hay un clip que es buenísimo, tío Y se pueden morir tus amigos Bro, una puta granada Una puta mina en el suelo Wow, como me gusta estar vivo Explota Pero, pero que esto es traumático, tío Estas son las pesadillas que tiene mi abuelo de la guerra, tío Vale, para los que siguen preguntando A ver, primero Es que hay veces que me entran ganas de ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Estrangularos! El juego se abariza al company Lo he dicho Está en la categoría del stream Solo tienes que bajar la descripción y lo pones Eso primero Segundo ¡No es gratis! Vale, menos de 10 euros 9 con algo, creo ¿Vale? Eh, pero es que Me pone nervioso porque me he metido todos los putos tiktoks de este juego Es, eh Es gratis Bro Míralo Míralo, que es muy fácil ¡Busca el nombre del juego! ¿Por qué todo el mundo es tan idiota? O sea, tú pones un comentario Apaga el móvil Y ahora tenéis que esperar que unas 20, 30 minutos, una hora, dos horas Que se le ocurra responderte en vez de tardar 3 segundos en buscar el juego y ver si es gratis Es que me cago de verdad en la puta ¡Qué pesadilla! No es gratis ¿Vale? Si no tenéis 9 euros no lo podéis jugar ¡Jodéis! Bueno, te metes ya, ¿no? Entonces, ¿o qué? No voy a encontrar el puto clip super viral Pero me la pela ¿Cuál es? A ver si lo tengo yo Vale, perfecto ¿Qué me has dicho, perdón? Es que no estaba escuchando, ¿ok? ¿Qué cuál es? ¿Qué cuál es? A ver si lo tengo yo ¿Qué cuál es qué? ¿Qué cuál es? ¡El clip ultra viral! Pues es uno de los que dice... Es que no se ve nada en el clip Solo se escucha Están por el mic Por el... Por el... Puto walkie tal que se escucha ¡Oh, viene algo! ¡Oh, no quiero morir! ¡Oh, no quiero morir! Literalmente lo tengo ¡Ah! Lo tengo, Miguel Tengo así como... 30 segundos de agonía y se acabó Sí, 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 sí La acabo de enseñar en el directo Espérate, te lo paso No me lo creo Te lo juro, te lo juro La acabo de enseñar ¿Qué coño es eso del puente? Ya, toma ¿Sabes lo que pasa? Que en todos los clips, vamos a ser sinceros Este juego es gracioso Porque en todos los clips hay uno Que es el espectador Y ve como sus compañeros mueren de forma terrible Por lo tanto es gracioso Para el que ve como sus compañeros mueren de forma terrible No lo escucha Yo voy a ser ese El que muere de forma terrible Por lo tanto Yo no me lo voy a pasar a hacer Por eso lo que hay que hacer es usar El resto del equipo zapatos como... Carne de cañón Para que ellos mueran Y nosotros nos riamos Claro Y por si tú mueres Pues nosotros también estamos grabando ¿Sabes? Está todo el mundo en el stream Que eso no lo he dicho Pero también lo pone en el título A ver si leéis Es echado a culpa Es echado a culpa Es echado a culpa Es echado a culpa Que te la acabo de pasar por Discord Bye A ver Eh... Me voy a ir muteando aquí ya Vale Hombre Hombre Muchas gracias Hermano es puto increíble Es nivel doblaje Es nivel doblaje de una película No sé No sé Es una película tío Es una película Y su amigo descojonándose Los padres ya ves Y los vecinos Cabrón Jugando a 11 de la noche Y tu vecino está diciendo No quiero morir Soy muy joven Y gritando como si estuvieras apuñalando Y se corta la radio cuando mueren Madre mía Qué puto trauma Qué trauma, chaval Bueno, vamos a jugar ya Me estoy comiendo unas tortitas Oriana Walfour Gracias por los 20 bits, Oriana Hola, un saludo Gracias por los bits Perdón, tengo la boca llena Es de mala educación Immanuel Gracias por los 129 bits Immanuel Eh... Somos muy fans Gracias Si voy a tener IFE O aviso O sea, no a vosotros Lo pon... No a vosotros solo Quiero decir Lo pondré en Instagram o algo Por si me encontráis por ahí Porque hace un montón que no voy a tener IFE Hombre, muchas gracias No vayas Bro, Gunter Tenerife está guapo, eh Aparte La única persona del grupo Que no he conocido en persona Es Sher Es que tengo que ir En algún momento voy a ir Pero bueno Eh... Muchas gracias por los bits ¿Y a quién le da el saludo? Ah, no me lo has dicho Estoy con mi amigo Nome de tu amigo Bueno, mando un saludo a ti y a tu amigo No pasa nada tampoco Pibe... 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 Pibebito Gracias por los 100 mitazos, pibebito Hola Miguel, ¿qué tal va todo? Te recomiendo que juegues a un turnet Bueno, chaval, vaya throwback Está gratis en Steam ¿Le puedes mandar un saludo a mi amigo Tobías? Hola Tobías, un saludo ¿Qué pasa Tobías? What's up? Un saludo Eh... He jugado mucho a un turnet Hace rollo Seis años Un turnet de los primeros juegos Que... Subimos a random life Literalmente Hay vídeos muy antiguos Que lloramos de la risa Y nos hemos tirado Tardes enteras Bueno, tardes y noches Hasta las cuatro de la mañana Jugándole un turnet Pero hace mucho de eso, la verdad Jk... Al... 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 Me lío Jk... Gracias por los 145 bits Muchas gracias, tío Gracias Te hago 80 87 Te hago Muchas gracias, tío ¿Cuándo harás promoción con Movistar? Cuando ellos me llamen Bro, yo me vendo por dinero Soy un cerdo capitalista A mí me dicen Bro, véndeme esta mierda Y yo, bro Te vendo esta mierda ya A ver, siempre intento hacer por los anuncios Pero que si me escriben ellos Hola, bro, tengo un anuncio Me veis aquí pasado mañana, Movistar Si veo que renta, obviamente Eh... Tampoco soy una... Una guardilla facilora, ¿sabes? Bueno, a ver, depende Depende de cuando me pille, escucha que haces Tiago, por los bits, bueno, vamos a jugar Por favor, con palta, no tengo ni idea si puedo poner La cámara aquí arriba y que no te apena de importante Asumiré que no Me estoy metiendo a la fucking partida Ya tengo calor y no acabo de empezar Pero, espérate, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a jugar de pie Voy a jugar de pie porque siempre que juego de pie Un juego de miedo, el vídeo es más gracioso ¿Hola? 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 ¿A dónde ha ido todo el mundo? ¿Hola? ¿Por qué te estoy callado? ¿Qué estáis esperando? A mí me da un susto, escucho una risicha Chicos ¿Por qué nadie dice nada? ¿Eh? El ritual de iniciación ¿Cómo señaláis? ¡Mira cómo baila! Con el uno, con el uno, dale, dale, dale A ver, espérate Tengo el volumen de todo el mundo, sí A ver, ¿habla, Flor? Hola Hola, tonotos Hola, tonotos Hola, tonotos Hola, tonotos Te voy a bajar el volumen del micro Porque estoy viendo Que te vas a bajar los pantalones No, no No te bajes el volumen del micro Que se te escucha bien así No, pero digo del stream y eso Porque es que Ah, vale Bueno, vale A ver, me lo podéis subir vosotros Lo digo porque estoy viendo Que voy a empezar a gritar a la mínima de cambio Y se va a saturar todo el audio Todos los juegos de miedo se escucha así Os hago un presión rápido de las cosas de la nave Mira, esto es por si bien un bicho Os cierra la puerta Pero dura un tiempo A ver, espérame Hazme un tour No, tío Estaba haciendo gilipollas Enciende la puta luz A ver, explícame Mira, pues esto Que si viene un bicho Pues cerramos la puerta aquí Y ya está Y no entra Pero dura un tiempo O sea, es limitado Luego, aquí se guardan las cosas En este armario En plan de internas ¿Sabes? Métete ahí Ajá Mira Aquí se apagan las luces ¿Y para qué quiero apagar las luces? No sé, ¿verdad? Sí, sí Aquí Aquí se apagan las luces Aquí, ¿vale? ¿Cómo señalas? Con el dos Con el dos ¡Adri, te voy a arrancar el dedo! ¡Tírame del dedo! A ver, Flor, ¿quién eres? ¡Tírame del dedo! ¡Caula puta madre! ¡Tírame del dedo! ¡Zapatos! Ay No sé si se habrá oído Pero casi me cago ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mito asco! Mira, aquí Esto sirve para recargar baterías En plan, linternas ¿Sabes? Ah, vale Y luego Esto Pues es un Un PC Donde pones pollas O sea, pones tiendas ¿Qué? Compras cosas aquí, ¿sabes? Furrito con salsa Parece que me estén dando por culo Si te pones aquí a correr Bro, hay que saber programación Pausa esto ¡Ah! En vez de tu animal favorito Las gallinas ¡Fuck! Mira cómo escribe ¡Mira la gallina! Describe tu rol En un trabajo en equipo ¡Fatidiar! ¡Fuck! ¡Sit up! ¡Un fuck! Sí, sí, editor Muchas gracias Mira esto, Miguel ¡Miguel! ¡Vente aquí un momentito! ¡Miguel! Escribe help Para analizar los comandos ¡Ah! A ver ¡HELP! ¡HOLA! Hay un montón de cosas Que se pueden hacer con esto Sí Yo solo me sé el de SOP Pero ya está He comprado antes cuatro linternas Pero llegan en el planeta Cuando aterricemos ¡To see the list of wildlife On record! ¡Ah! Mira, hay un bestiario ¿Cómo estamos? Hay un bestiario Una tienda Una lista de ver las lunas En las que hemos estado ¡Ah, no! Vuelta A ver Y si pongo Moon Espera, espera No sé qué No entiendo nada Bueno, da igual No entiendo No sé Pero con una pantalla esta Se podían cerrar y abrir las puertas Esas cosas, ¿no? Sí ¡Eh! ¡Estamos allá arriba! ¡Waa! Sí, estamos allá arriba ¡Waa! ¡Waa! ¡Me gusta ver un panapana, tío! ¡Waa! Escucha, Miguel Miguel, escucha ¡Miguel! ¡Que estoy aquí! ¡Que estoy explicando las cosas! ¡Que te calles la puta boca! Dale, aquí Esta pantallita ¿Vale? Hay que... Hay... Aquí traemos la chatarra Y la dejamos en el suelo Y entonces hay que llegar Aquí hay que llegar Aquí hay que llegar ¡Venga, a empezar! ¡Venga, a empezar! ¡Profi! ¡Mala, mala! Hay que llegar a 130, ¿no? ¡Aaah! ¡Vamos! ¿Y tenemos tres días para hacerlo? ¡No! ¡Sí! ¡Ulo! ¡¿Qué pasa? ¡De hecho, mira! ¡Hemos llegado ya a 30, chicos! ¡Pero! ¡Que estoy merendando! ¡Pues tú eres gilipollas! ¡Pero de un momento! ¡¿Qué ha pasado, macho?! ¡Pues no salgas, no salgas! ¡No salgas, no salgas! ¡No salgas! ¡Coño, pasa! ¡No salgas! ¡Holo! Ponía Nivel de peligro B ¿Eso qué significa? ¿Es malo? No lo sé B en catalán significa bien Así que supongo que Tanto no he estudiado Tanto no he estudiado O sea B Que la A es lo peor Yo no sé Baja la cámara que tapa la U O la S Gente O que la S es lo peor Voy, voy Claro, gente Gracias por avisarme Gracias, mi loca A ver ¿Cómo? A ver, aquí la tapa Hostia, pero que la U es un coñazo Que ocupa todo ¿Dónde pongo la cámara? Donde el chal Ponla a la izquierda Debajo de la estamina A la izquierda Debajo de la estamina ¿Qué coño? Bueno, con el chal Donde está, está bien ¿Escuchad eso? Eso es la tienda He comprado antes Cuatro linternas Ya, vamos a salir ¡Fanoso Freddy! Perdón Vale Aquí no hay nada, gente Nuestra labor es Chatarrear todo el universo cósmico Voy, voy Vale, por aquí se sube Con la E, perfecto Vamos a chatarrear Todo el universo conocido Gente Ahora mismo soy The Space Gitano ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo la lengua? ¿Cómo la lengua? Editor, si vas a poner eso Silencia el audio del juego O sea, silencia el audio del ordenador Porque ya se escucha eso The Space Bueno, no quiero ¿Dónde está la lintera? Que no, que no lo voy a hacer En el suelo En el puto suelo En el puto suelo Uy, casi te la he roto Miquel Y ya está No os puedo explicar mucho más Porque ya no sé nada más Pero, ¿qué hay que hacer? Gente, tenemos tres días Y aquí los minutos pasan muy rápido Esto es como en internet Pero, ¿qué hay que hacer? Encontrar con chatarra Claro Pero, ¿nos podemos separar? Puta dos, ¿no? A ver, mejor que no Oye, ¿no tenemos walkie-talkies? No, hay que comprarlos No tengo, lo siento Vale, pues gente Entonces no nos separamos al principio Me he metido una hostia importante Ah, mira, chicos, la entrada está aquí Tío, aquí me he estado hablando Que la entrada está ¿Dónde está la entrada? Aquí, aquí, ven Mira, ah, se nos ve, eh En el clip Quieres un escáner Hola, Raúl Coño, la puta Gente, clip derecho, escáner, eh Sí, escaneas Pero, vamos Entrada principal Te lo dice Entrada principal Es que de ruido, tío Coño Adrín, deja asustarte por cada puñetera Vaya o piedra que te encuentras Que todo eso Es que, bro, espérate Para asustarte Para que por lo menos Te asuste Vale, vale Vale, gente Yo abro la puerta Hostia Hola Hola, ¿no? Aquí bien, ¿no? Estamos... ¡Oh! Dios, escucha Hola, tonoto Escúchame, tío Escúchame Esto es de la polla Oye Esto es lo que tenemos que encontrar Vale, pues entonces Hacemos así Salir, puñete Vale Se cree que la escuchamos Bro, zapatos Escúchame Está fuerte para llevar esto así, ¿eh? Lo va a llevar Vamos, vamos La rutina, cabrón Vamos para dentro Pero no, espérate Déjalo aquí Luego lo llevamos Ah, vale Vamos por más Vamos por más Sí, sí ¿Qué pinta tenía? Que no lo he visto No, no Hay muchos Hay muchos tipos Tú quieres otra cosa ¿Qué hacemos? ¿Dónde quieres ir? Yo iría por aquí primero ¿Cómo se enciende? Por el lado Por el lado El clip Sí, pero me la he desequipado Ah, vale Es con la rueda Ahí, ahí Y esto está muy alto, ¿eh? Gente, me cago Aquí, aquí Hay otra puerta ¿No era que los bichos salían Cuando era de noche? ¿Qué hora es? La Voy a bajar el volumen Un momento No, otra cosa Que sí que sé Los bichos salen Cuando coges esto Ah, pues no lo cogemos Entonces no lo cogemos Hostia, ¿dónde estáis? He bajado el volumen Estoy en un pasillo Muy oscuro Muy hondo Y muy negro Esto me recuerda Cuando estaba bailando ¡Eh, eh, eh, eh! Hay una linterna aquí Alguien ha muerto ¿Adri ha muerto? ¿Adri ha muerto ya? Qué puto malo, ¿no? ¿Cómo coño ha muerto? Hay sangre en el suelo Gente, me estoy enparanoyando Hay sangre en el suelo Joder, ¿hay un chiste de la regla o no? Gente, ¿qué ha pasado? ¿Se ha caído? Hay mucha sangre Hay un rastro de sangre, Miguel Hay que seguirlo Vamos a seguirlo Vamos a seguirlo Vamos a seguirlo ¡Aaah! ¿Qué coño es eso? ¿Qué? ¿Qué? No puede saltar No puede saltar Hostia puta, ¿qué pasa? La verdad, la verdad Está buggeo Está buggeado Pero me ha dado igual, ¿sabes? Si la dejamos ahí, ¿qué? Oye, hay que... Escucha Zapato ¿Has cogido la luz esa que no había que coger? No Vale, pues vamos a cogerla Vamos a cogerla ¿Vámonos, no? En plan, vámonos La cojo Va a venir por aquí, va a venir por aquí ¡Corre, Zapato, corre! Que va a venir por ahí, que va a venir por ahí ¡Corre, corre, corre! La puerta está cerrada, la puerta está cerrada, la puerta está cerrada No pasa nada Lo pillo, lo pillo, eh ¿Estás abierta? Da igual, da igual ¡Caib! Lo he pillado, lo he pillado ¿Qué has hecho? Nada, nada Estamos robando ¡Warning! ¡Radiación, radiación! ¡Radiación, radiación! Zapato, corre, cabrón, corre ¡Qué no hay la puta mierda! ¡No se ve nada, está lleno de humo! ¡La válvula! Ya está, ya está Ya está, ya está ¡He aumento, he aumento a correr! ¡Corre! ¡Somese que pueda! ¡También me va a ir por ahí! ¡No sé dónde está! ¡No sé dónde está! ¡No sé dónde está! ¿Hola? ¿Adri? ¡No le dures al botón! Que le dices una puta votación para irnos ¡Aaa! Vale, lo entiendo No pasa nada La primera Vale, vale, lo entiendo ¡Si ha ido, si nosotros estábamos todos vivos todavía! Bueno, gente Eh... 4 víctimas Podría decirse que ha sido un éxito, un aplauso Bueno chicos, nos hemos quedado sin linternas Se ponen a bailar, hostia, es verdad Que putada, pero estarán por ahí ahora las linternas No, porque nos vamos Nos hemos ido a otro sitio Son tres mapas diferentes, uno cada día Hostia, que abrón Vamos a landear Vale, pues Escúchame, ¿cómo las has aterrizado ya tan rápido? Dio zapato, ¿haces cosas y no me di cuenta de cómo lo hacen? Hostia, está lloviendo un poco, eh Ah, eso es lluvia Que lluvia, que lluvia más rara Cabrón, lluvia no, lluvia Vale, nivel de peligro ve como antes Gente No pasa nada, chill Ocho de la mañana, trabajando pronto Prontico Vale, a ver Cuando vayamos con otras dos chatarras Si las sacamos del edificio, perfecto Yo creo que ya, fuera del edificio estamos a salvo Sí, sí, fuera no Bueno, no lo sé Escúchame, es el mismo sitio Sí, pero creo que es otro planeta No sé No, no, tiene que ser el mismo A lo mejor encontramos las linterna, zapatos A ver Esperadme A ver No es el mismo No es el mismo Esperad, esperad a la delinca Ah, no Vale, vamos por donde ha venido antes el bicho No, 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 que no es el mismo Ah Por aquí estaba aquí el bicho antes Que no es el mismo Ah, pero prefiero que estaba ahí antes No es el mismo Gente, tengo miedo, no se ve nada No tenemos linterna, que es liada Ahí va Bueno, va a venir un jumpscare así de sorpresa No, aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí no hay nada A buscar más cosas Por cierto, por aquí Otra cosa que sí Por aquí se puede hacer para tú Pero es liada Porque Esta es tuve o eso ¿Quién se la ha jugado? Ah ¿A dónde tengo que caer tú? Ahí, ahí, ahí Adri, hazlo tú Lo intento yo Hazlo tú, hazlo tú primero Lo intento yo Venga, hazlo tú Mi puta madre Toma Toma Me toca Voy para allá Vale, perfecto Eh, vamos para adelante Perfecto, perfecto Adri, te toca Uy, 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 uy Vale, perfecto, perfecto Ya quedas tú con risa para volver huyendo por ahí ¿Qué? Yo huyé un semáforo Un lego Soy rumano, voy para allá, voy para allá ¿Cómo? ¿Qué? Ay, Richard, le vamos a gitanear a todos, Richard Llóvatelo, llévatelo, Lini Llóvatelo, Lini Lini No sé, déjalo que se vaya Vamos a buscar más cosas Va, va, voy contigo, Miguel Vale, por ahí no se ve nada Ah Es que no sé la pinta que tienen las cosas que tenemos que robar Esto es cobre, ¿no? Esto es renta Tampoco Esto es renta Esto es porque sobresalta, ¿sabes? Como que no pegan ahí, ¿sabes? Vale A ver, pues voy a ir por la escalerita A ver, para la escalerita esta que es Bajo Aquí no hay nada A ver Eh, bueno, sí, no se ve, ¿verdad? Ah, sí, aquí Aquí es donde hemos estado ya, es que estoy todo perdido Es por aquí Aquí no hemos estado, ¿no? Ni de coña, Miguel Aquí no hemos estado ni de coña, amigo No, pues era igual que el otro pasillo Sí, sí, era igual, pero... Uy, pero no Se filtra, se filtra aire aquí Lo quito Gente, lo cierro Ya está, ya está, cerrado Va a pasar al lugarito a la luz Hay dos puertas, chavales Aquí Siempre izquierda Siempre izquierda Vale, siempre izquierda Bueno, ahí está cerrado Bueno, no pasa nada A ver, caballeros Noto cierta tensión y nerviosismo en el equipo, eh Debíamos, eh Ir con más cuidado Eh, esto es choringa, esmangable Ah, no Aquí tiene que haber algo, tío Si o si tiene que haberlo Mira, mira, Miguel Mira, 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 aquí Mira, mira, aquí Mira, dentro de la cosa Pilla, pilla Vale, yo tengo chisme ¿Qué llevas tú? Eso es para hacer batido Para cocinar Vale, nos vamos, y ya, ¿no? Vale, venga No, a ver, escucha, escucha Dejamos esto en la nave Por si acaso morimos todos De forma terrible Tener algo ya, ¿sabes? Pues vamos hacia atrás Hay que hacer partido Pero para abajo Pero para abajo, no Pero para abajo no hay el gilipollas Ya, verdad Qué coño, estaba mirando más cosas, tranquilo Tengo para arriba Gente, tengo un motor De 500 kilos De tipo V Lo estoy levantando a puño No sé si... ¿Y esta cadena? Miedo ¡Una, cabrón! No hay nada ¿Qué coño? No te ha hicido No hay nada, no hay nada No hay nada, da igual Pero ahí vamos a ir Sí, pero que... No sé para dónde se vuelve Me perdí Sí, creo que sí Estoy por aquí 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 Seguid recto Seguid recto El escuadrón chipiron Se va a llevar hasta los marcos las puertas, nene Ahora subimos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Este moco qué es? ¿Este moco qué? ¿Qué ha estornudado, tío? ¡Qué asco! ¿Qué ha escupido la escalera? ¿Eso qué coño es? ¿Eso qué coño es? Es una meba No sé, no veo que te mata, eh Bueno tío, pues investigamos otra vez por atrás Y ya... Es verdad, vamos por aquí Zapatos, menea loco la espumadera esa ¿Qué es eso? Creo que es por ahí, no Es zapatos Por aquí, por aquí Pero que aquí no había salida, que no había salida Ya coño, pero que está ahí el moco Da igual, tira por la puerta de izquierda La puerta de izquierda Y aquí hay algo Pero... Por ahí suena una cosa, eh Yo creo que no, eh Pero es como... Que viene el moco Es como el meme este del caracol Que viene super lento Pero nunca se tiene, ¿sabes? Es verdad Podemos intentar rodearlo, no sé Sí, sí, no, no Aquí, aquí, aquí Tiramos por aquí, tiramos por aquí Es verdad, aquí, aquí El moco tóxico ¿A quién le podemos dar la vuelta? Pero va a tardar cuatro años en llegar Ya Coño, pero... Vamos a intentar buscar otra salida Que había dos puertas, ¿no? Yo tengo un moco No, no, es que no podemos salir por otro lado Pero por ahí hay más caminos Está aquí, está aquí No, no, no Hay paredes, hay paredes Llega al tope Ah Bueno, pues nada Vamos aquí, vamos aquí Para que pase el moco ¡Me persigue la menstruación! Me persigue un coágulo Si tú reglas de ese color Hazte lo mirar Me persigue un coágulo Hay más cosas para robar ¿Dónde están? Ahí ¿Qué coño tienes, tío? Una batidora ¿Por qué tienes esto? Oye, Miguel Estoy buscando, sigo mi emoción ¡Calma, calma! ¡Me estoy bailando! ¡Me estoy bailando! Eso tiene cobre, fijo ¡Paris está! Adriel Pacho ¡Pacho ¡Pacho Pacho Pacho ¡Pacho ¿Y el moco verde? está dando sus primeros pasos por aquí llega joder es que Adri es gilipollas y si lo salto no te la jogue vale vale chicos todo el mundo un aplauso para el ventre que es un niño muy especial que va a venir todo el mundo un aplauso y ha llegado ha llegado Jeremy bien es bastante grande bien Jeremy es el que te toca que me toca que ay pero esperarse que todavía está bueno no da igual puedo salir yo sin problema no venidse venidse Adri aunque te quedes solo puedes sacarlo te quedas quieto en su momento y ahora gilipollas vamos que ya está coño que yo soy tu matito nos vamos de aquí pero ya jefe y nos fuimos el último pago jajaja como corre te gitaneo todo yo no puedo correr para que no ahora es el parkour de la muerte nena yo esto no lo voy a hacer nena el parkour es bien de fácil yo me muero yo no tengo sensación un que buena vamos flor vamos y si lo dejamos en la base y que pasa de noche chavales son rayos y vienen monstruos creo escúchame que tenemos metal en las putas manos yo me está aquí dentro hay que recorre que dices y que tenga lo miguel no lo tiro me lo llevo a mi casa estoy vivo estoy vivo como lo llevo lo llevo a mi casa zapatos ha muerto da igual déjalo no puedo subir como lo subo habrá que llevarlo atrás lo he perdido donde está está aquí miguel están las escaleras lo he dejado aquí colgado mierda soy tonto para que los vale si me acerco aquí mucho se puede asaltar ha muerto todos para vender utiliza la terminal la luz la luz donde era la luz estaba por aquí no sé dónde dios es que no se ve una mierda déjalo en el suelo por aquí por aquí ahí está eso 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 vale como todos los compañeros muertos voy a cerrar la puerta vale tengo miedo a ver a ti también ha muerto creo que sí porque no está aquí asumo que habrá palmao no sé cómo se venden las cosas store a esto para comprar y para vender mierda no había que ponerlo aquí dentro a lo mejor a lo mejor no creo gente alguien sabe cómo es que me ha salido un texto en rojo que no sé qué significado me ha dicho zapatos suelta lo que cae en rayos claro porque está lloviendo a muerte ahí ha explotado zapatos creo que es porque llevábamos cosas de metal y atraen a los rayos y zapatos pero si zapatos lo ha soltado porque ha muerto oye se ha abierto la puerta ¡ay! sí que susto coño pero como se venden las cosas ¿sabes qué pasa miguel? que el otro de zapatos sigue ruido bueno pues vamos lo recogemos ¿no? ¿seguro? sí ¿dónde era? no sé por aquí creo si tiro de escáner ¡lo he encontrado! ¡eh! ¡electricidad, electricidad! ¿electricidad de qué? coño por aquí creo que zapatos muere porque tiene la espátula esa pilot computer warning de autopilot ship will in ¡ah! que se va a las 12 de la noche ¡corre, corre! ¡salta, salta! ¿porque hay una calavera al lado de la hora? eh porque a la noche es como que hay muchos bichos ¿no? vale yo pues no sé yo no iría allá porque no voy a encontrar espumadera de zapatos en la vida nos vamos cerramos ¿no? ¿como coño nos vamos? no sé zapatos para viajar usaba el otro ordenador ¡ah! es eso, es eso ¿a que le has dado? a que empiece el despegue ¡ah! ¿hemos ganado? no sé creo que estamos volando ahora y me está diciendo toda la gente que venda pero que venda ¿cómo? ¡shel! ¡ah! aquí esto ¡shel! ¡hostia! ¡eh! ¡¿le hemos hecho?! ¡eh! ¡sí! ¡eh! ¡buah! pero me he hecho muchísimo daño hemos sobrevivido ponía al lado tuya que era esta ¡hola! ¡buenos días! ¡hola! ¡es más paranoico! ¡sí! ¡hola! ¡ah! ¡puedes recuperar los cadáveres! ¿sabes por qué es muerto? porque tenías lo de la espátula esa en la mano ¿no? no, porque el puto Adri ha venido corriendo con el motor sí, sí, échame la culpa échame la culpa me cago en tu puta madre me cago en tu puta madre suéltalo, suéltalo mira, te voy a hacer mira Flor, tú eres yo vale, soy Adri ¡soy yo! ¡vamos de Rita! jajaja no, pero espera, dejadlo en el suelo que esto se vende, gente, se vende el último día toda la mierda vale, toda la mierda la vendemos el último día, ¿vale? escúchame escúchame que no te había escuchado, tío déjalo ahí, déjalo ahí Adri, no pasa nada, no pasa nada una... importante espera, ¿qué? Celeste al body 40 experimentations population abandoned no me da tiempo a leer nunca vale, nivel B bueno, lo mismo de antes una cosa, si se muere alguien puedes recuperar el cadáver hablando del planeta sí, pero no sé para qué sirve en plan, solo sé que puedes coger el cadáver cuéntale, ¿qué fue planta en el eclipse? es un eclipse es un eclipse es un eclipse es un eclipse que tiene de mal olor el eclipse a ver, no lo sé no lo sé que guapo, es literalmente el agujero del fornic ¿tenemos dinero? no, no tenemos dinero porque se vende el tercer día, zapatos ah, vale, vale venga, chavales vamos a subir aquí, a lo mejor hay algo que va, ahí no hay nada nunca clic derecho para que te diga dónde está la entrada y ya está jajajaja vale, zapatos, te odio es verdad, no hay nadie el juan también está todo el mundo todo nervioso, tío es supernaceo, supernaceo cuando se termina la partida te dice como cosa rollo muerto, muerto tal, y al lado de abrir ponía tiene... es paranoica ¿sabes lo que le ponía a Adri? Adri le ponía el empleado más valo por la cara, eh si soy gente, no entres si soy ya que está hola hola por donde he elegido por aquí ¿dónde estáis? hola estoy mirando hijo de puta ¿dónde estáis? por aquí por aquí por aquí estoy buscando aquí, aquí, aquí os habéis saltado como tres pasillos no, no, es que no, no he tirado por otro sitio he tirado por otro sitio pero... una breva no, aquí no hay nada a ver una breva hay una válvula pero no hay nada claro Miguel estoy, estoy arriba abajo no sé estoy abajo hola está abajo mira, mira, mira mira, mira, mira si, si chicos, venid aquí venid aquí que está tomando por aquí no sé dónde es ostia, la luz ay, que coño me cae un muerto que son los monstruos que son los monstruos que son los monstruos que monstruos vámonos, vámonos vámonos pero que monstruos si antes no pasaba nada por cogerlo que sí no hemos bajado vámonos ¿dónde vais? ¿cómo se va? ¿pá abajo? ¿pá abajo no es? ¿pá abajo no es? ¿pá abajo no puede? ¿pá abajo no puede? no sé por dónde es, tío por el monstruo es por a... es por aquí ¿ves? lo he encontrado soy el mejor vámonos vale lo dejamos si, lo dejamos ahora mierda, no puedo saltar ¿y si puedes? si, no tíralo a ver si podemos pillarlos me voy a tirar me la pela a todo si, no te hace daño pero gilipollas no estoy... ostia que no te hace daño me partió el tobillo chochi muchas gracias por el pueblo voy a falar por ti yo estoy kill creativity ¿qué diablos es eso? ¿qué cojones? Dios es pumba de timón y pumba Y estos mosquitos Chicos, ¿dónde está? No lo veo, lo he perdido Lo he perdido Está arriba, está arriba ¿Puedo subir la escalera con esto? ¡Está mugao, está mugao! ¡Subir, subir! ¡Y zapatos! ¡Aaah! ¡Cerrás la puerta! ¡Cerrás la puerta! ¡No, tío! Me voy, eh Me voy ya, tío Me voy ya, toma por culo ¡Aaah! ¡No me lo puedo creer, zapatos! ¡Pero que ha entrado en la puta nave! ¡Oye! ¡Tío, ha venido el puto perro a perseguirme a mí, tío! ¡Vaya puto Faulkus me ha hecho! ¡Qué susto me da a mi piedra, tío! ¡El perro llamado princesa! ¡Pero cómo se ha metido! ¡Cómo se ha metido en la puta nave, tío! ¡No sé, tío! ¡Ya que me ha cerrado! ¡Dice, plan! ¡Cerrá la puerta, que la puerta! Ahora sabemos para qué sirve Ahora sabemos para qué sirve cerrar la puerta ¡Dios! ¡Hemos conseguido! ¿Tú has escuchado mi chillido? ¿Has visto? ¡Sí, lo he escuchado! ¿Hemos pedido todo? ¡Sí! ¿Por qué, eh? Pero no esto Así de chill Supongo que habrá que aguantar tres días, ¿sabes? ¡Ah, esperate un momento! ¡Esperate un momento! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¿Cómo se venden las cosas? No es él en la máquina esta, ¿eh? ¡Dijo que mi abuela está durmiendo! ¡Perdón! ¡Perdón por el chill! ¡Yo has cero less! ¡Tú metes tu cuota! ¡Yo te tengo que ir en tu rutel a tomar por culo! ¡Landeámosla así! ¿Por qué? Espérate un momento Voy a leer las instrucciones ¡Gabrón! ¡Hijo de puta! ¿Por qué no esperáis nunca para nada? ¡Me lo has dicho tarde! ¡Te he dicho espérate! No le he dado nada No le he dado nada yo He sido yo, he sido yo Le he dado yo, le he dado yo ¿Por qué mi personaje le da tan cerca? No puedo... Vale, para Si le das a la Z creo que se hace zoom Verde Un objeto o interés Amarillo Hay un pájaro Un objeto que puede devolverse a la compañía Como rojo Un bicho Vale Tip, usa el escáner para encontrar La localización con el piloto automático Vale Usa el escáner El escáner te avisa donde hay bichos y donde hay cosas en general El escáner era el clic derecho Hay que utilizarlo más Nos vamos, nos vamos afuera Espera, ¿pero cómo se venden cosas? No lo sé, no lo pone, ¿no? Da igual, pues lo hemos perdido por no venderlo Vamos a una base No, no hemos perdido por no venderlo Lo hemos perdido porque nos han matado a todos, Miguel Y por eso perdemos las cosas A lo mejor hay que venderlas Seguramente No creo Ah, mira, para vender... Escucha Para vender cosas tienes que ir al edificio de la compañía Que está localizado en 71 Gordión Que es un planeta Vale O sea, que se tienen que guardar aquí en la nave Efectivamente Pero que está pasando el tiempo, chavales Vale, voy ya, voy ya Vamos, 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 vamos Vámonos, a buscar chismes Agarros, ché Ay, pudo pajar ¿Por qué la luna está roja? ¿Es Ludri o Adri? Lo que me quieras Caballeros Vamos a encontrar 400 kilos de chatarra por mi huevo O sea, o sea que tenemos que... Si morimos todos, perdemos todo Qué bien Hay que ir a la puta runa de esas random ¿Qué es eso? Me ha sonado No sé Es una puerta, ¿no? Pero si morimos todos, perdemos todo Entro yo primero, entro yo primero No El último Dale el clic derecho de vez en cuando ¡Parkour! ¡Hostia! ¡Parkour! ¿Y por qué? ¡Noooo! ¡Volvemos, volvemos! ¡Volvemos! No quiero nada ¡Volvemos, volvemos! Sí, que sigue para allá ¡Joder! ¿Qué es eso de nada? ¿Qué coño pasa aquí? ¡Ay, qué buena puta! Yo estoy flipando, tío ¿Qué es esto? Muchas gracias, Joshua Yo le estoy dando el scanner constantemente Muchas gracias Joshua J. de Ndv22bits Muchas gracias, tío Octopol 07 Gracias por ese pedazo de 8 Gracias por el Prime Es que no se ha dejado un segundo, ¿eh? Porque están hablando Para poder agradecer las subs Gracias, Octopol Gracias, tío Y gracias a Miguelillo Rándole por los 20 bits Gracias A ver, una Gente, los que sois en el chat Los que conozcáis el juego ¿Alguien sabe? Es que como no estoy leyendo el chat Porque no puedo jugar ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? ¿Cómo coño se leen las cosas? ¿Cómo coño se leen las cosas? ¿Cómo coño se leen las cosas? ¿Cómo se opera la nave? ¿Cómo se opera la nave? ¿Cómo la voy a dar un lado para otro? ¿Es que no lo he hecho yo todavía? ¿Es con el ordenador? ¿O es con el donde estaba la palanca? Pues vámonos, vámonos Miquel, si nos escuchas es tonto ¿Qué coñas? ¿Cómo no se puede defender? ¿Cómo no se puede defender? Eh, aquí está bloqueada Que no Aproximo que producirse Si es gratis Le estrangulo ¿Pero qué es eso? ¿Por qué es tan largo el pasillo? No sé Yo me he quedado bloqueada con algo ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Eh, aquí hay luz Luz, aquí hay luz Zapatos, ven Zapatos, está aquí la luz Vale, vale De puta madre, tú Espérate, mira Me lo llevo y corremos Hostia, ¿pero dónde corremos? Vámonos, vámonos ¡Gilipollas, corre! Siguidme, síguidme Por aquí Por aquí, por aquí No puedo correr ¿Salís? ¿Cómo es que salgan, por favor? Hostia, cabrón Vale, vale Pero hay que correr, hay que correr Sí, sí, nos vamos, nos vamos Cogemos lo de la puerta y nos vamos Espera, en la puerta hemos dejado No, pero ya, cabrón Espera, te he tapado Que nosotros tenemos peso No sé si he dejado el tornillo fuera Bueno, atrás Pero bueno, no hay igual Supongo que sí No, quiero meterse las manos No puedo correr, tío Espérate Voy a ir a la entrada A ver si hay algo Pones el nombre de la luna A las que quiere ir No hay nada A ver No hay nada Ya, yo también Dale a Moos y coloca Dale a Moos y coloca No hay nada, no hay nada Vamos a la nave, vamos a la nave Vamos a la nave, sí, sí, sí Nos vamos, nos vamos Una vez puesta, dale a la palanca De la nave ¿Ves cómo no me parto las piernas? Yo la veo Por favor, que no venga el perro Me muero, eh Entonces esto, claro Si mueres, pierdes todo Bueno, si muere todo el equipo Pero si aguantas suficientes rondas Puedes tirarte un montón de tiempo Llenando la nave de cosas Como el Sea of Thieves, ¿no? Y luego vas y lo vendes ¿No? ¿Lo he entendido bien? Así sí me dejo Hola O sea, que tú puedes ir cuando quieras No es que haya tres noches No es que haya tres días De recolectar cosas Y luego ya te tienes que ir por cojones Porque ya hemos hecho tres Y seguimos recolectando Puedes hacerlo todas las veces que quieras Hostia, qué guapo Está guapísimo Muy bien, Adri, corre, corre Que no se puede parar hasta que no lleguemos a ciertos sitios Si lo ha dicho Miguel antes No me van a escuchar Vale, vale Ay, mira Vemos como despegado Adiós, planeta de mierda Se cierran las puertas, creo, eh Sí Bueno No, hija de puta Vale Vale, hola ¿Me escucháis ya? ¿Me escucháis ya? Flor, siempre es la más paranoica ¿Me escucháis ya? ¿Quiere ser bajo bajo, tío? Vale, gente Escúchame, escúchame, por favor Escúchame A ver Ya he descubierto cómo es Podemos estar looteando todo el tiempo que queramos Pero si morimos todos Se pierde todo lo que está en la nave Escucha Para ir a donde se vende Tenemos que O sea, hay que ir nosotros Hay el ¿Qué pollas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿No se hagas? Que alguien mire la pantalla Las cámaras se han ido, ¿no? ¿Qué pasa? No ¡Chicas! Miguel Ah, ya sé por qué Porque no hemos llegado A la cantidad de dinero Que hay que llegar Y nos han eliminado Uala, chaval Capitalismo puro, ¿eh? ¿Qué pasa, chavales? Vale, que no hemos llegado Que no hemos llegado Al dinero suficiente Y nos ha echado la compañía Nos han matado No lo puedo creer O sea, no es que te asesinan OPG, me literal Vale A ver Quien está tratando de apagando la luz Adri, que sepas que es un toque a pelotas ¡Vale ya! Es un lo puerto de nada ¡Vamos a morir todos! Si está tratando de apagando la luz Tate quieto Que se calle la puta radio No, escuchad cabrones Que está explicando Apagao, me la pela No hace falta Que no lo necesitamos Escúchame, escúchame Mira, os voy a decir ¿Cómo elijas el planeta el que más? ¿Dónde se pone el planeta? ¿Dónde se pone? No sé He comprado cuatro linternas Calla, calla Callate ¿Dónde se pone? Tiene que ponerse No vamos a ir en ningún sitio Hasta que sepamos cómo funciona Porque vamos a morir otra vez No sé Orbitando 41 experimentation Populación ninguna Condiciones ácido No sé Que el mismo puto sitio de antes Hemos estado y otro lado En el mismo planeta, tío Fauna Dominado por Vale, pero escuchad No, para, para Profit cuota Mira, ve lo que pone ahí arriba Cero de 1130 Si no llegamos a 130 1130, no estoy seguro Uno de esos dos números 130 Y tenemos tres días para hacerlo Eso es lo importante Claro, perdemos tiempo Pero podemos ir espirraneando planetas Si queremos Importante Aquí en las instrucciones ¿Dónde están las putas instrucciones? Se ha perdido el manual Estaba en el suelo Estaba en el suelo Es que ahí es donde ponía El nombre del planeta Creo que no podemos elegir El planeta al que ir, eh Sí, porque el planeta Va a vender por cojones Eso ponía A lo mejor es que se hace solo Y no tienes que ir tú Pero me estaba diciendo En el chat Que tenías que ponerlo tú En un sitio ¿No puedes elegir? ¿Dónde? Pues esa es la cosa Que creo que me da Que me han tibado Porque aquí no parece Que hay ningún sitio Para poner nada No, no No se puede poner nada En el ordenador Se pueden poner cosas Pero no a dónde vas Te sale como una lista De los planetas que has visitado Es que yo creo que Esto es como el tutorial Del primer nivel Ya está Ya sé cómo cambiar de planeta Ah, ¿cómo? Así, así Con esto Esto aquí Tú le das a moons Y eliges un planeta al que ir A ver Y he elegido March March Experimentation Y despegamos Subía constante Y fauna diversa Experimentate Claro, hay Mira, ¿ves? The company building Vamos a probar a ir No, pero cabrón No, vamos a ir el primer día Sin tener más que vender Da igual A lo mejor Pasa algo No, no Confirme Vamos a otro Escucha, vamos a un planeta Miguel, vamos a un planeta El primer día Y el segundo vendemos Me cago Calla, calla Que quiero ver lo que pasa Vamos a ir a donde se supone Que venden las cosas Popular Aquí es donde la compañía reside Pone Eh, pone que somos internos Digo yo que es aquí, ¿no? ¿Hemos llegado? No, aún no Tendrás que darle a la palanca Claro Ah, dale a la palanca Cronk Dale a la Miguel Vale, vale, vale Perfecto Perfecto A ver ahora Y nos fuimos Dime que no es de noche Por Dios Ah, no, pues está bien Vale, ahora vamos a ver El nivel de dificultad Pero ¿por qué os tiráis con dolor de aparcao? Aquí no hay nada Aquí no hay nada, chavales Mira, ves, aquí lo vende Aquí lo vende ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pollas! ¡Oh! Se han muerto los dos No, estoy vivo ¿Por qué, coño? ¿Por qué? ¿Por qué si no les traes nada te matan? Se portan fatal con nosotros Oye Le voy a poner una denuncia, tío Hay normas Hay normas y derechos Contra a favor de los trabajadores ¿Qué es esto, tío? ¿Hay algo más en este planeta? Bueno, seguro que me va a matar un tentáculo radiostivo en algún momento ¿Por qué suena la canción de la tienda? ¡Fuera mierda de planeta! O sea, aquí solamente vienes a vender cosas Vale O sea, que tú tienes que ir a un planeta Coger cosas Meterlas en tu nave ¿Se han ido sin mí? ¿Me han dejado? Eso era una cinemata Ah, no, están aquí ¡Qué susto me he dado! Pensaba que me habían ido sin mí, tío Mira, mira, mira Mira, mira La linterna aquí Y la linterna está en arriba Pilla una ¿Dónde? 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 Sube, sube La nave dentro Ah, vale Aquí, aquí Ah, vale Vale, a ver Entonces ya entiendo cómo va el juego No está complicado ¿A dónde queréis que subiera ahora? Ven, Miguel, sal fuera Voy Vale, te quiero Ahí en el suelo ¡A mocas! Ah, hostia, qué guapo ¡Wala! Vale, hostia, me he pegado ¡Wala! Esto es enorme ¿Pero qué coño es esto, tío? Pero si Esto se supone Ah, esto es un barco Se supone que es el sitio Donde se vende No, no un barco Yo creo que es más bien un Oh, me he encontrado Una entrada del diario Es solo para eso, creo Me, eh Esto se supone como una base marina, ¿no? A lo mejor sí puede ser barco Barco Como un sitio De donde saca De donde saca La gasolina Bueno, la gasolina, no El petróleo ¿Tú me entiendes? ¿Sabes lo que digo? Una central petrolera de esas Yo te entiendo Vale, no Esto es solo para vender No sirve para nada más Vale, entonces Entiendo cómo funciona esto Tenemos tres días Para conseguir cosas Y llegar aquí Y venderlo todo Y si no hacemos tiempo Nos matan La putada es que Hemos gastado un día ya Bueno, eh No ¿Sí? ¿Dónde pone? Pero un día entero Es cuando vas a un sitio ¿Seguro? Yo creo que sí Vale, es un día Bueno, a ver Espérate Voy a poner Voy a poner Alguna luna O renta como suena a titana A mí me renta Sí, la de La de Vale Sí La de Saturno Enable to run It must be in orbit Ah, vale Tenemos que irnos primero Ah, claro Pues hay que despegar primero No, vamos La gorda de tu madre Vamos Nos vamos Y nos fuimos Vale, ahora cuando aparezca zapatos Y nos vamos Pues ya decidimos A qué planeta Vamos a Titan mismo Cogemos las cosas Seguro que Titan es el más difícil Porque está el último Hostia Matamos por culo, ¿no? Ahora supongo que puedes elegir la ruta Chicos No le deis a la campanita Toma zapato Están en el suelo Aquí, aquí en el suelo Recargarlas aquí Aquí las recargáis, ¿eh? Titan Ah, vale Confirmamos Qué guapo A ver ¿Puedes ir a Titan? Estoy poniendo Estoy poniendo Estoy poniendo Titan Ah, Yuko Nota for the cycle A lo mejor es porque tenemos que hacer uno fácil primero Vale, claro Escúchame Los planetas tochos Los planetas tochos Tienes que gastar dinero para ir A ver Un momento Gordi Pero no ha pasado un día, ¿eh? No ha pasado un día Moons Vale Ahora, ahora ha pasado un día Espérate Experimentation Experimentación Assurance O Bow Vamos a Bow Vamos a Bow Bow En fin Pone que tiene un eclipse ahora No sé qué significa Hijo de puta El eclipse no Que es lo de los perros Bueno, da igual Eso fuera solo Cabrón Vaya trauma Le voy a perrear Perreale Vale Abreale Abreale No fuimos, mi gente No quiero ver un perro en mi vida Vale, cargar por la linterna Vale Toma Es un bosque Es un bosque, qué guapo Abandonado Vale Hostia Es que lo que nos pesa del gigante La puerta Cierra la puerta Cierra la Cierra la Se va, se va, se va Se ha ido Se ha ido Se ha ido Está aquí, está aquí Pero cabrón Vale, espera, espera No, no habrá ahí No habrá ahí No habrá Espera Me voy a meter la tienda Pon aquí, lo pon aquí Pon aquí A ver cuántas cosas hay en la tienda Walkie talkie Hay un walkie talkie Hay una linterna Hay una pala Hay una cosa para abrir puerta cerrada Ah, los picker Eso es God Hay una granada Bro, escucha Hay una granada para stunear a la peña Boombox Zapgun Oh, hay un taser Un jetpack Hay una escalera extensible Para subir a sitios que no llegas Radar booster Wow Le puedes poner cosas hasta la nave, bro Le puedes poner un teletransportador Y un claxon Y hay una cosa que pone Claxon que suena fuerte No sé qué es eso Ah, mira Bro, escúchame Mira Te vas a comprar un pijama Aleja, se aleja, se aleja Cuidado Pero que estoy hablando, tío Da igual Vamos, nos estamos perdiendo mucho tiempo Que va, hombre Va a salir todo perfecto Vamos a morir todo Está por ahí, no es por nada Está por ahí ¡Aaah! 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 ¡Corre! ¡Vete a la puerta, gilipollas! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Entra, entra, entra! ¡Está entrado! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Qué mal asunto! ¡Está abierto! ¡Corre! ¡Que no puedo correr! ¡Corre! ¡No, no, no! ¡No, tierra, gilipollas! ¡No, tío! ¡No, tío! ¿Por qué me cedó? ¡No, no, no, no! ¡No, tío! ¡Mirad aquí! ¡Mirad aquí donde está, tío! ¡Está aquí, tío! ¡Dios, hijo de puta, tío! ¿No lo veis? ¿Dónde está? ¡El perro del mundo, tío! Hay que limpiarse, pero ya, tío Escúchame, nos vamos corriendo Creo que hay que correr hacia delante Nos vamos corriendo Nos vamos corriendo de aquí, tío La putada va a ser al volver ¡Vale, seguidme! No sé dónde está la entrada, ¿vale? ¿Qué conste? A lo mejor no hay entrada A lo mejor ese es abierto No hay entrada, no hay entrada No creo, ¿no? No hay mucha entrada ¿Qué damos? No sé, vosotros seguidme y ya Bueno, vale Ah, sí, está ahí, está ahí ¿No? ¿Es eso de ahí? Puede ser No sé Paga aquí, paga aquí Paga, hay un puentecito aquí Vaya mierda ¡No, no, no! ¡No, 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 no! Tranquilito 13 de septiembre Vale, vale ¡No, Miguel! ¡No! ¡Miguel! Hay otra entrada Hay otra entrada Tendremos 70 millones de euros por ti, ¿vale? Muchas gracias por tu sacrificio noble Andorra, voy a por ti Pero, ¿por dónde entramos? Esto no se puede saltar, ¿eh? Ah, coño, que... ¡Ah, es aquí, es aquí! ¿Qué? ¡Entra, entra, entra! ¡Escucha el padre! ¡Viene, viene, 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 viene! Caralalalalara Te escucha cómo corre, tío Rodolfito Muchas gracias por los 20 vídeos Me lo suena bien, ¿eh? Todos juntos, ¿eh? Si uno se separa, muere Está complicado, la verdad Vale, es que solo juego con mi gente Ahora se que voy a triple Nightpink ¿Y adrius ha ido ya? Está con nosotros, ¿vale? ¡Ey, cabrón! Pero vaya, coña Bajando Me ha gustado bajar, en plan, ha habido tantas cosas que no subimos ya, ¿vale? ¿Subimos? Gente, os vola mi manta de burrito ¿Te imaginas ahora seguimos de esta fuera campeando Dios, la puta burda? Está en el parkour, pero vamos a primero investigar abajo Vale Vale, pues mirad, soy un kebab Hostia, ¿en serio? Solo hay un parkour, eh Vale, voy primero, chicos Vale Espérate, espérate Cabrón, ¿cómo salto ahí? Voy yo, voy yo, voy yo Yo me voy a caer, macho ¡Oh! Flor, tú puedes, no te caes Ahí está, bien, bien, bien Aquí, aquí, aquí Qué bien, Flor, qué bien Eh, tenemos esto, eh Sí, llévatelo, llévatelo Hostia, vale, vale Lo voy a poner aquí, lo voy a poner aquí, vale Vale ¿Qué es esto? Hay servidores Sí Está mal, nos poniste Hacemos un server de Minecraft Hacemos un server de Minecraft O sea, tú, nos echamos un Minecraft Vale, pero ¿a qué se puede pasar? Ya me he casado también Ah, por Dios Ah, está mal ¿Habrá que subir? ¿Subimos o qué? Eh, y por aquí Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Adri, Adri ¿Qué es esto? Vamos a subir, vamos a subir No hay nada Ah, pues venga, vamos Vamos por donde esté tu madre ¡Oh, Dios! Para los zapatos Me acabo de comer Tengo el susto de mi vida Tengo el de esto, tengo el de esto Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos ¿Por dónde era, tío? A ver, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Mierda, no voy a poder correr Vale, eh, era... Vente por aquí, vente por aquí Creo que no he gritado tanto en mi vida Vaya susto, chaval Vale, este, cuidado, cuidado Está aquí, eh Bueno, vamos a rodearlo ¡Ah! ¡Madrid, que no puedo correr! La mayoría de los bichos Escuchan tu micrófono, no jodas Habría que pirarse Habría que rodearlo Vamos a rodearlo Vamos a ir por atrás Hostia, pero los movimientos son tan agudos Tío, tío, tío Dios Mira, cuando vengas Puede estar la nave por aquí, ¿no? ¡Uy, qué función, macho! Espérate, Adri, que tengo que ir Tú, ¿qué tal con el titán? Te cargas, te cargas, te cargas Eh, yo bien Y cargando full Yo estoy deschacando más clips Para los demás que para mí Sí, lo he visto Está aquí Voy a tener que descargarme los pops De los demás Vale Está cambiando la puta Sí, sí, Adri es lo que iba a hacer Desde el principio ¿Qué hacemos, tío? Eh... Hostia Este planeta es muy difícil Es mí, ¿eh? ¿Qué es lo que me ha pasado? Me he girado y me lo he encontrado Tío, este nivel es muy difícil Agachao, agachao Aquí lo que pasa es que Todavía hay cosas que no seamos confundiendo Pero realmente es fácil Es jugar Intentar sobrevivir mucho Para que no perdas los chismes Vender cosas Y con el dinero comprar mierdas Claro Por ejemplo, acabamos de perder Mucha linterna Está ahí la nave Claro ¿Cuánto cuesta cada linterna? 15 Se me ha acabado la batería O sea, un motor costaba 40 Qué ruina Hostia Qué bicho tan grande, joder Guille, 16 de novedades por los cuatro meses Mucha tranquille Voy a intentar no palmar tanto ahora Voy a ir con más cuidado No, no Ve copas cuidado Pero, tío, de verdad Es que se cago en la puta Es que está viendo no también sacar clips graciosos Aunque sean los pops de los demás ¿Sabes? Sí, sí Ah, el mío ha sido perfecto Porque he visto perfecto Como tan comido ¿Sabes? De todas formas, no solo tenemos esto, tío Gracias por ese brain Guapo Antes se podía jugar con vosotros Si te unías al canal de YouTube O algo así, ¿no? Hubo un tiempo que jugábamos con gente Si estaba en el server de Discord Y llevaba mucho tiempo mentir Pero es que hace tiempo que no jugábamos Con nadie Que no seamos nosotros Rodolfito RT Te gracias por el orbitazo De tu manera Te gracias por los 21 A no ser que sea para un evento Que organizemos Una cosa rara Que entonces lo diría Por el Discord Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Es raro Adri, lo tengo al lado No, no, no Vale, cierra Mira, por un motor de esos Te dan 46 Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Nos van a volver a echar Conseguir Lo volver a echar Ya ves Que putada, tío Te voy a darle Pa' que vengan Una aliada, tío Si, si, si Ojalá en el pod De los demás Hay escuchado mi grito perfecto, tío Ah, no Que mierda es eso, tío Uy Por la cara, tío Juanita, ¿qué? Te quedes muy gracioso tú, ¿no? Vale, ya Es como muy Muy gracioso, ¿no? A, 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 a play Hostia, puta flor Me da cuenta una cosa también Al final, cuando se termina la misión Dependiendo de las cosas que hayas traído Pone No sé cuánto de no sé cuánto O sea, te pone cuántas había en total Un momento Voy a mirar Voy a mirar el bestiary Por curiosidad Vale, escúchame Tenemos dos linterna Ah Ah, escúchame Somos gilipollas Si cuando le damos un bicho Escaneamos Que no lo hemos hecho ninguno Se registra la información De ese bicho Ya me dirás tú Se escanea el informe No, seguramente te dirá Este bicho Si le das cura linterna No sé qué Este bicho Si no habla No te pilla Cosas de esas ¿Sabes? Claro Porque si no ¿Para qué coño va a ver un bestiario? Y luego en el estoraje Te habrá Las cosas que llevábamos Entre misión y misión Como que se almacenan En la nave sola No hay nada En el estoraje Cero Claro que no hay nada El estoraje Está aquí Chavales Solo nos queda Un día, creo No, no Quedan dos Ponía dos ¿Dos? ¿Por qué? Vale, por zapato Elige tú El planeta ahora Voy Elige tú la luna Asurance, ¿vale? Venga, va Esta es la buena gente Tenemos que pagar Las cuotas Eso nos llevan O nos van a matar Realmente nos matan Chicos O cuota O cuota O a la calle O cuota O a la calle Gente, no hay más Ah, coño Dale al Yo quiero calle Pues Felipe Yo no me fío mucho Porque la verdad Es que suena sospechoso Pero bueno, Felipe Eh, Felipe Un chalo Espérate, espérate Que tengo que cargarla En esto Cargadla Cargad las linternas Que guapo Ay, yo es que no tengo Linternas He palmado Que guapo ¿Sabes lo que es, tío? Es como Valle Es como un valle What the fuck Ya lo ves Es por ahí He visto He visto He visto las instalaciones Por cierto Es por ahí Hay una calabaza Aquí El cañón del Colorado Cabrón ¿Viste a calabaza? Escanearlo No hay nada 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 No, a lo mejor es por Hollywood Pero no vale nada Oye, ¿estamos todos? Sí, sí Vamos yendo Vamos yendo Ah, ¿me he equivocado el sitio? Sí, ¿no? ¡MIGUEL! Miguel, tonto Ven aquí ¿Dónde está la entrada? Por ahí Por ahí Le he visto cuando estábamos aterrizando Por ahí Si escaneas todos los objetos juntos te dicen el total Que guapo Lo de escanear hay que usarlo más Uy, espérate, aquí hay algo ¿Y esto? Es verdad Parkour No No hay nada No hay nada No parece No hay una puta mierda La entrada no será aquello Seguro que no hay tantas cosas dentro Seguro que hay cosas fuera del planeta Bueno, fuera de las instalaciones Puede ser Oye, vaya palo para volver luego, ¿no? Journal Joder Joder, pero ¿cómo subimos aquí, tío? Aquí no es Por aquí no puede ser Creo que hay que ir por encima de las tuberías estas Es verdad O por aquí abajo A ver cómo subimos ahora A ver por abajo Vamos por abajo Vamos por abajo Vamos por abajo Ah, mira, aquí he entrado Y Miguel Sé lo que dice Víctor, sí Conozco la referencia Sí, anda Entramos todos a la vez, ¿vale? Vamos, chicos No puede ser tan difícil Un cubo de rubi Oh, un cubo de rubi Oh, un cubo de rubi Todo el mundo igual Lo dejamos aquí, ¿no? Eh, mira, justo aquí delante Sí, pero Que tenéis linterna 2 Sabes iluminar Sí, sí, coño Tengo linterna Vamos a ir juntos Vamos a ir juntos Eh, para acá y para allá No, porra la luz Vale, primero la luz Venga, va Te lo iluminan, ¿no? Que sí, coño Que es la luz Hay una fuga de gas Hay que cerrarlo Dios, es que no veo nada Lo he encontrado, lo he encontrado Adelante, dale Una mina, una mina Esto es una mina, seguro Lo he visto antes en un vídeo Uy No lo pises No lo pises No lo pises Sí, sí, sí Es una mina, es una mina Escaneadlo, escaneadlo Guapo, he tenido una puta chiripa He tenido una chiripa, tío Landmine Que pesado ¿Y no se puede desactivar? Aquí hay una puerta ¿Dónde? Hostia, lo del reactor, eh Aquí está la luz Vale, espera Ahora pillamos No le veis, no le veis Vamos a saltarnos Hay que buscar la luz, hostia O tengo Bueno Aquí no hay nada Aquí no hay nada más Yo creo A ver ¿Y esto? ¿Por aquí hemos entrado? Sí, esto es lo de la mina Vale, vale Pues entonces Aquí solamente está la luz esa La pillamos Eh, no, no Que si pillan la mina Vienen los monstruos Cuidado con la mina, eh Adri, Adri Corta un poco Hostia, vaya laberinto Ya, yo no Llegué, no se puede Locker Locker Hay un monstruo Hay un araño ¿Qué? Hay un araño Es verdad ¡Ay, corre, corre! Vale, esa puerta no la habráis No he malo tiempo ni a verlo Está cerrada Está cerrada O sea Pero Adri Adri, ¿quieres dejar de cambiar de camino cada dos? Porque es que no tengo linterna No, escucha No sigáis a Adri Que Flor, tú vas primera Es que Adri es muy raro para seguirle Gente, hay que revisar Hay que revisar Claro, pero que tú eres el único Que vais con linterna vosotros Hay que revisar todas las esquinas, tío Nos vamos a dejar cosas, seguro Aquí no hay nada Aquí no hay nada Oye, ¿la araña no estaba aquí? No sé dónde está Sinceramente Me he perdido tela, chaval Estoy detrás tuyo Estoy detrás tuyo Ya, ya, ya Pero que me he perdido Que no sé por dónde estaba Ni la entrada ya Ay, yo tampoco Tendríamos que haber cogido Ah, mira Tengo cosas La cerveza negra La cerveza Son literalmente cervezas, tío Mira, mira Hay aquí un teléfono también Esto lo puedes coger Voy, voy, voy Voy, voy Voy, voy Aquí, bueno, toma ¿Qué coño? ¿Por qué escucho gritos? Una llave, una llave, una llave Una llave, una llave Una llave No voy a abrir la llave ¡Cállalo, cállalo! Ah, vale, coño Que es robalo Que puto susto No, 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 Miguel Era una mujer chillando Sí, que sí Era una mujer Madre, por favor La linterna ¿Qué pasa? No veo nada, por favor Vale, gente Gente, eh tenemos cosas para llevar los cuatro si no Pero la llave será para cualquier puta puerta rando que no hemos encontrado Oye y esto momento ¿Qué he hecho? ¿Qué polla has hecho? He roto algo No sé qué he hecho, he roto algo ¿Qué? Me acabo de entrar Da igual ¿Qué he hecho? He apagado algo ¿Qué pasa? Me he encontrado los plomos y los ha apagado todos Se ha parado el motor de ruido No sé qué he hecho Lo he vuelto a encender y ya no se ha encendido otra vez No sé qué he hecho, tío Da igual, no hace falta que entramos otra vez Es que se había perdido Miguel Bueno, si luego entramos y está todo lleno de, yo qué sé Monstruos a lo mejor es culpa mía Estamos yendo al mini en trance Hay que ir a la nave ¿Y dónde estaba la nave, tío? ¿Habéis cogido las cosas que estaban en la puerta principal? No, no El cubo de Rubik solo era No, había otro chisme No sé qué también Mira, mira, lo está acpellando ya ¿Quién ha entrado? Va a morir Si no sale en 10 segundos me rayo ¿Hay algo aquí abajo o soy yo? Vale, 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 bien, bien Voy, voy, voy Sí, ese soy yo, me he cargado la luz Es de noche, es de noche ya, eh No, 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 son las 5.27 Pero pon una luna arriba Gente, es que no puede llevar a Adri las dos cosas Vale, voy, 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 voy Que sí puede, sí puede, que primero coja una cosa Que primero coja una cosa, y luego coja la otra Ah, sí que se puede Vámonos, ya está, ya está Vale, vale, vale Por aquí, por aquí, ya sé guiarme, ya sé guiarme Por aquí Me he roto las piernas Chill ¿Y qué tal tu estancia en este planeta? Bien, he apagado todas las cosas He apagado los plomos enteros No tengo ni idea que he hecho Pues ni puta idea Sea lo que sea, sea lo que sea Será divertido Cuando volvamos a entrar ¿Han escaneado un bicho? Yo no he hecho nada A lo mejor ha sido ¿Qué suena? ¡Que me comen! ¡Que me comen! ¡Que me comen! ¡Que me comen! Ahora ya tengo ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Qué pollas! ¡Miguel! ¡Qué pollas! ¡Qué pollas! ¡Qué pollas! ¡Es un bicho! ¡El perro! ¡El perro! ¡El perro! ¡El perro! ¡El puto perro! ¡El puto perro! ¿Qué pollas ha pasado? Porque siempre palmo yo ¡No puedo abrir! ¡Abre la puta puerta! ¡Ya está abierto! ¡Entrad! ¡No, no, no! ¡Cierra la pierda! ¡No! ¡Hostia puta! ¡Hijo de puta el zapato! ¡Hostia! ¡Yo no sé ni lo que me ha matado a mí, tío! ¡Es un dinosaurio! ¡No, no, no! ¡Eso no ha sido! ¡Me ha matado otra cosa! ¿Qué coño? No, no, no. Ahí está… Está literalmente campeándome la puta puerta. Es que es de noche, tío. Creo que Miguel le ha matado algo que ha salido del suelo, tío. ¡Adri! Es lo que está diciendo zapatos. Me ha matado algo que ha salido del suelo, tío. No sé qué coño… ¿Qué coño? Es como un cusano gigante, como los de Dune. Si me das, yo también te voy. ¿Te vas? Miguel, creo que hay una entrada en el techo. ¡Eh! ¡Cállate la puerta! ¡Cállate la puerta! ¡Cállate la puerta! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Cállate la puerta, tío! Está todo el mundo muerto, menos zapatos, tío. Está zapatos vivos, está zapatos vivos. Ya, pero… No me ha dado tiempo de dejar las cosas, tío. ¡Pudía, podía ir! ¡Qué puta mierda! ¿Qué hago yo ahora? ¿Está adentro? ¡Ay, que está ahí! ¡Bicho, cabrón! Tío, solo le queda entrar y arriesgarse. ¡Cállate, Quiñuela! ¡Cállate! Mira, ven, ven, bicho, ven. ¿Dónde estás? ¿El bicho? ¡Qué putada, cabrón! ¡Bicho! ¿Dónde está? Creo que está literalmente dentro. Creo que está literalmente dentro de la nave. Está literalmente dentro, tío. ¡Qué raro, tío! No sé si… Deben… ¿Qué hago? Permitir eso. Que entren en la nave. ¡Perrón! 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 ¡Hombre, tiene que tener… Los sitios que tiene… Desierto… ¡Ay! ¡Ay! ¡No me coman! ¡No me coman! Me lo tengo que bajar. En fin, ¿dónde está? ¡Perrón! ¿Estás aquí abajo o está dentro? Está dentro de la nave, zapatos no se enteran, tío. Está full dentro. Está entero dentro de la nave, tío. Está dentro. Perrón, sal. Vale, ha salido. ¿No? ¿Sabes lo que pasa? Creo que ni siquiera va a poder salir ahora, tío. Está atascado. No, lo único que podría hacer es, literalmente, llamar la atención para que vaya a por él. ¡Qué buena! ¡Lo ha sacado, lo ha sacado, lo ha sacado! ¡No! Se ha vuelto a meter. ¡No! 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 ¡Pero por qué le dais! ¡No! 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 El mapa es muy grande por fuera también Primero no bajéis ni subáis escalera Y las plantas duran una Aquí no hay nada No hagamos el parco tampoco primero Claro, primero más facilito Perfecto Por aquí Por ahí creo que sale un bicho K9 Ah no, no sale un bicho, son puertas No, son puertas que no podemos abrir ni cerrar Hostia, pero hay mucho Telarañas Telarañas Hay telarañas Hay telarañas, hay telarañas Gente, hay telarañas No me fío una mierda de esta puerta Pues no la he pasado ¿Dónde? ¿Dónde? No sé, no sé La veo, la veo, la veo ¡Hija de puta que fia es! Ha pasado por delante ese pasillo ¿Me acerco a escanearla? Odio las arañas No, no, no te acerques Está donde estoy mirando ¿Qué? No, no, no Te había perdido ¿Y la araña? Está en los pasillos Está en el fondo del pasillo Está en el fondo del pasillo Vale, pues si nos vamos de aquí En plan Oye, como Tengo una linterna de cintia No alumbra Ah, que se me ha caído sin pila la linterna Claro, es que tenéis que cargarla Antes de salir de la nave, tío Oye, no quiero No quiero ir con la araña Pues no, vamos Ir atrás, ir atrás Ir atrás ¿Y qué es? Voy, voy, voy Y Adri se ha ido solo Vale, pues nos vamos de aquí Adri es el primero que moriría en una peli de terror Pero por hiperactivo Por eso mismo Por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, atrás Por aquí Por aquí hemos ido Ya, Adri no, ya, na Es verdad, no hay nada aquí Hay que, hay que pasar al otro lado, gente ¿Y esto? No sé No lo toques No ¿Qué? Zapatos, para, para, tío ¿Qué pasa? Yo no usaría aquí dentro de un airhorn Van a venir los bichos Nos van a comer Eh, salía emergencia Aquí iba a salir emergencia No, pero mira Si saltamos Hay otra cosa al otro lado Ya, pero no se ve nada Ahí, ven ya Hola Ayuda ya Hola Para, córtate Entra, entra Que dentro hay una llave Vale, entra, entra Zapatos, no pierdas eso Que es para el efecto cómico Mira, dame clic derecho al parkour Oye, es verdad Estoy en wheel Aquí Vale, salto Lo tengo ¿He llegado? Tío, no veo No veo, no veo Tengo un volante No hay nada No veo No, solo no venga No hay nada Solo vale 25 fucking rupias ¿Los backrooms? ¿Qué es esto? No, pero seguro que eso es para abrir una puerta No, no, no Es para venderlo Tiene un valor Ya, pero antes de pronto se ha encontrado Ya ves para abrir puertas, tío No, no, no Abre, ilumina ¿Tiene luz? No, no tiene luz Mierda Mierda, gente No sé por dónde Atrás Chavales Está afuera ¡Nene! Volvete al parkour Que no veo nada Tienes que iluminar Eso Vale, a ver Iluminate, ilumina, dale Yo primero Vale, perfecto Vale, mira, mira Ya me quedo sin batería No, llevaba al volante Puto tonto de mierda ¿Para qué se lo doy? Tío, hala No ganamos ni un euro, tío Una cosa que encontramos Que vale 25 rupias Que era puta miseria Y encima lo pierde Qué asco el juego Qué asco el juego Sabiendo que íbamos a morir Yo ya buscaba las cosas para joder Bro, tengo una llave Que no sabes qué coño abre, tío Zapatos No quiero perder la bocina Tenemos que ganar Porque si no vamos a perder la bocina, tío Es verdad, es verdad Yo quiero la bocina Que nos van a echar igualmente Un tornillo Aquí, mirate, hay algo ¿Eh? Tornillame No, ya lo han pillado Ya lo han pillado Vale, te lo han pillado Era un tornillo ¿Que te deje qué? Te deje la puerta, coño ¿Qué puerta? ¿Qué qué? Oye, ¿por qué no bajamos? No, si el zapato se ha ido hacia arriba Y es el que tiene la luz Zapatos, escúchame Sí, bueno, lo dejo en la puerta Te haré caso Te haré caso No, fuera no Pero si se va para abrir algo de dentro ¿Y tú por qué bailas? Yo no lo sé Llévate la llave, Zapatos No la pierdas Sí, sí, las tengo Las tengo Vamos para abajo ¿Qué se emen? ¿Qué se emen? ¿Qué pasa? Vale, bajamos a la escalera Lo he marcado, lo he marcado Vale, vale, vale Ahora se podrá Amo, 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 mi niño No hay salida Hay que subir ya Chicos, nos ha gustado Nos vamos a casa Nos vamos a casa Corred, corred que bien se ven, corred Si nos vamos a casa ahora no trairemos nada Vamos a morir todos Podemos buscar fuera No, mira, por aquí Por aquí Ahí no hay nada No hemos intentado subir antes Pero no hay nada Ah, pues... Creo, eh A ver, espérate, voy a mirar No hay nada No hay nada, es verdad, bro Nadie copia En verdad, no hay nada Y si exploramos por aquí, tío Mira, por ejemplo Mira, mira la cosa esta de agua gigante Mira, chavales Mira, vamos para allá Hola Aquí, abrir, para abajo, para abajo Aquí Hostia, que también se puede subir ahí arriba Claro, por eso he dicho Es que aquí hay un granero, qué guapo Vale, sube tú, Miguel Vamos al granero los dos Corre, corre, que ya se ha hecho de noche Hasta las 12 no se va la nave, realmente Lo que pasa es que En cuanto de noche empiezan a venir bichos Para un chip de datos Qué mierda, esto no ha sido para nada O sea, nos encontramos easter eggs Pero no ganamos un puto duro Es increíble Qué mierda de vida, tío ¿Habrá cosas que hacer? Pues no, chatarrero espacial Chicos Aquí, aquí, delante No, 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 no entres No entres, no entres No había una mierda ¿Y zagados, tío? No sé Pero podemos Podemos vender el airhorn Porque me ha puesto que costaba 50 3, 3, 3 Zapatos, espérate Estoy andando Hasta las 12 no se va la nave Tenemos tiempo para buscar alguna cosa más Sí, sí, sí Miguel, vamos a buscar Sí, pero sale bicho por la noche Cárgala a la interna Cárgala a la interna, Miguel Da igual, zapatos, es que si nos vamos morimos de todas maneras Ya, tenemos 65, ¿eh? ¿Cuánto cuesta lo tuyo? Miradlo al suelo Voy Es un puto tornillo, esto no me vale nada Ya, pero imagínate 28 23 Y la llave la va a vender Dos llaves Pero vaya mierda 93 Escúchame Vámonos, vámonos Nos metemos dentro Nos falta apoya No, coño, salid Escucha, si llegamos a 130 nos salvamos Tenemos 93 chismes, ¿eh? Se puede hacer, claro Salid, salid, salid Vamos a ir aquí arriba Venga, aquí hay como unas torres Y dándole al clic derecho, tío Que van saliendo cosas Sí En el granero no había nada, o sea, en el granero No, no El cacharro ese gigante solamente había Una cinta de esta de lores En el granero tampoco había nada ¿Qué? ¿Qué es eso? Hay una señal De cuidado Es verdad Ah, que te caes Ah, vale Eso es como final del mapa Cuidao, que te caes Cuidao, cuidao Ahí va, ¿y esto? Mira, mira, mira ¿Qué? Ahí va, ahí va ¿Dónde coño estamos, tío? No veo nada Ahora, tomar por culo Nos hemos metido un pozo Gente, es nuestro fin Mi gozo era un pozo Es nuestro fin Vale Ayuda No, me lo puedo Es nuestro fin Pues nada, vamos a bailar Vamos a morir aquí dentro, tío De adiós De adiós y espiétate No, no, no Sube, sube, sube Subid, subid Estoy pameando el puto pameo Nada, nada Olídate, pero Bueno Chicos Vamos a bailar ¿Es en serio? ¿Quién nos manda a explorar? Hemos acabado en un puto pozo Creo que esto no le ha pasado en un canal No vuelvo a hacerte caso Cabrones No es la culpa a mí No vuelvo a hacerte caso Tío, se va a hacer No vamos a quedar aquí No me lo creo Se va a ir la nave Nos vamos a morir de hambre aquí dentro, tío Te voy a matar No puedo creer ¿Quién me ha puesto este pozo? Lo voy a denunciar Mi gozo en un pozo Allá, por favor Me pone nervioso porque encima no veo nada, tío Yo tampoco No, el ordenador se va The autopilot ship will live at midnight ¿Qué suena? ¿Te imaginas que ahora cae un perro o algo así, tío? De el espacio, ¿sabes? Entra una bomba aquí dentro justo Nos cae un puto rayo en la cabeza Que no hay ni siquiera Pero no me lo creo Oye, llevamos dos horas jugando este juego para nada, tío Es increíble lo malo que somos No hemos conseguido ni salir del planeta Vivos Y por eso No hay que hacerle caso a una mujer Otras mentirosas ¡Hijo de puta! Increíble las cosas que sueltan por la boca en su lecho de muerte, tío No es que tus últimas palabras Si van a ser Roblox Mi última palabra va a ser Es Kibidi En media hora diré Roblox Y os despediré ¡Eh! ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡Empújame! ¡Empújame! No hay física entre personas Bueno, chavales ¿Ha estado bien? Ha sido un placer Se me ha quedado la internet sin batería Ni siquiera veo nada Voy a morir en la triste oscuridad Creo que es el peor final posible Para una tripulación Roblox Roblox La compañía debe minimizar el daño a su hardware Adiós Adiós Live support apagado Hemos muerto Porque nos han desenchufado los cascos ¡Wow! Porque Flor siempre pone que es la más paranoica ¡Estoy loca! Bueno Por lo menos no nos ha matado la compañía Ah, no, espérate Ahora nos mata la compañía Espérate, espérate ¡Hola, que hola! No pasa nada, chicos ¡Mierda! Agarradme ¡Yo quiero! ¡Escóndete, escóndete! ¡Sácame de aquí! ¡Sácame de aquí! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡No! ¡Acalla! He apagado la radio Si no escuchan no hay problema, ¿no? A ver ¿Cómo? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? ¿Quién le ha dado? ¡Yo, yo! ¡Me ha atelizado la nave! ¡No te jodas! ¡Várate otro día! ¡Estamos vivos! ¡Nos quedamos en este planeta! ¡Nos quedamos en este planeta! ¡Si nunca nos vamos de aquí! ¡Wow! ¡Ahora mismo somos refugiados mili... ¿Cómo se dice? Somos... ¡Los guardiados de la galaxia! ¡Nos van a venir por nosotros! ¡Vamos a venir por nosotros! ¡Ehhh! ¡Tenemos una oportunidad más! ¡Ah, venga, chicos! ¡Rápido! ¡No, esperad! ¡Esperad! ¡¿Quién tiene linterna?! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Vale! ¡No podemos quebrarnos! ¡A por ellos! ¡Vamos, chicos! ¡Ocupas! ¡Me voy a llevar toda la puerta! ¡Ocupas! ¡Ocupas! ¡Que me saquen de aquí! ¡Me voy a comer a la araña esa, tú! ¡No ves! ¡Ocupas! ¡Vamos, chicos! ¡Es el día del éxito! ¡Vale, digo que soy una puta mierda, así que por ahí no me llevo! ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué coño ha pasado? ¡Que corra a donde! ¡No veo nada! ¡Gente, ¿qué ha pasado? ¡Está bien monstruo! ¿Dónde está? ¡Klusi, a la entrada! ¡Zapatos, ¿dónde estás? ¡Ese ha caído, hijo de la grandísima puta, creo! ¡Zapatos se ha matado! ¡Se ha tirado! ¡Vale, Zapatos! ¡Vale, Zapatos! ¡Vale, Zapatos! ¡Vale, Zapatos! ¡Vale, Zapatos! ¡Qué bicho era! ¡Qué era! ¡Despídate de Adrid! ¡Klusi! ¡Despídate de Adrid! ¡Despídate de Adrid! ¡Despídate de Adrid! ¡Yo confío! Estaba ahí delante, tío En la planta de arriba no estaba, ¿no? Creo que arriba no hay nada más, ¿eh? ¡Qué mal! ¡No hay una puta mierda! Pero, ¿por qué nunca encuentro las válvulas? Aquí, 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 aquí ¡Qué pesado! ¡Qué pesadilla lo del humo! ¡No se ve nada! ¡Vale! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡No, no hay nada! ¡No hay nada aquí, tío! Vale, en la planta de abajo había otra válvula ¡Sí, pero es que... ¡No, no! ¡Ahí delante estaba el bicho! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Está toqué! ¡Hostia, vale! ¡Sal y déjalo! ¡Venga, sal, sal! Vale ¡Chismes! ¡Hay 52! ¡Hay 52 en el suelo! ¿Otro qué? ¿Va dentro ahí, solo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé, no sé qué pasa ¡Eh, la llave! ¡Ah, no! ¡Hemos muerto, en verdad! Esta... Seguramente podríamos abrir esto con la llave A ver... Esto también ¡Joder, qué puta! Escucho cosas Yo también, tío ¡Oh! ¡Fuera de aquí! ¡Salid! ¡Salid! ¿Han muerto todos? ¿Han muerto todos? Creo que soy el único superviviente Bueno Dios, me llevo otra cosa La voy a vender Empezaré una nueva vida Dios, Miguel, Miguel ¡Hostia, estáis vivos! ¡No me lo creo! Nos hemos besado delante de él y se ha ido He asumido... He asumido que ibais a morir, la verdad Vámonos Yo también Yo también No había salido y se ha pirado justo Oye Necesitamos los walkie-talkies, tío Para poder hablar aunque no estemos al lado Eso es lo que nos queda No, lo que nos queda ahora mismo es... Tío, hay que intentar conseguir el cadáver de Adri Reto, reto ¿Pero dónde, polla, muerto? No sé, por ahí ¡Eh, que sí que hay llaves! ¡Están las llaves aquí! ¡Ah, están las putas llaves! No me lo creía Toma, llevo eso a cada uno Venga Dame Vamos a abrir las puertas Vamos a abrir las puertas Toma, toma, Flor, llévate esto ¿Dónde? Una llave cada uno Gitaneando toda la base, nene Tienes que tener cuidado, ¿vale? Voy a gitanear hasta las bragas, nene ¿Me escuchas? Toma, toma ya Y si están usando más Eh, una cosa Deberíamos intentar encontrar la salida de emergencia Sí, es verdad Ya, pero suerte No, 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 Miguel Miguel, vamos por este lado Vamos por este lado ¿Qué es aquí? Claro, coño Ah, vale, voy, voy Pues lo que iba a decir Estaba a la izquierda de la entrada Pues eso Voy Que va, no hay nada, Flor Voy a entrar al entero Mira cómo correr Espero que no haya más bicho, por favor Que ese bicho me da mucho miedo Pero ese bicho ¿Por qué no me ha matado a mí? Se me ha quedado tieso mirándome Que sigue, es como que asusta Toma Mierda, me he quedado sin llave Ah, no, no Nada, no La he usado yo La he usado yo La he usado yo Eh, ¿quién lo ha subido? Tengo yo pieza, pieza Pieza guapa aquí Hola, aquí hay cosas Gente, aquí hay cosas No, 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 no Viene, ¿no? Hay viende Vale, solamente hay una cosa Pero bueno Hay una placa de metal Hay otra ¿Hay otra? Vale, pero ¿qué hacemos con ello? ¿La dejamos fuera en la salida de emergencias? No, yo lo dejaría en la salida Aquí hay una llave Tengo una llave Tengo dos llaves ¿Dónde lo dejamos, tío? ¿Tú qué? Escucha, lo dejamos en la nave Vale Pero son casi Creo que van a ser Va a ser tarde ya, eh Voy a mirar ¿Qué va? ¿Qué va? Hay tiempo Vale, son las tres Pues vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Yo voy a dejarlo aquí Y luego llevárnoslo todo Pero bueno Zapatos No, porque hay dos salidas Seguro que ahora Después salimos por la otra Y luego tenemos que volver Un coñazo, tío Más vale Pájaro en mano Que tu puta madre corta Dice la gente Que tenemos como 200 ya Pero Claro, vamos a mirar Ahora dinero Ahora dinero tenemos Me ha hecho gracia lo que ha dicho Antes Flor, te imaginas Que ha salido corriendo por otro sitio Y no lo hemos oído Hostia, me he roto la Pero si había sangre en el puto suelo, tío Ah, vale Pues entonces nada, ha muerto Habría que encontrar Una cosa, una cosa Una cosa Seguid dándole al clic derecho Porque os juro que encontráis las cosas Mira, la nave es aquí Y me sale el clic derecho Es que se me La verdad es que la llave No la hemos saltado Escucha, hay que echarle huevos Y entrar por la entrada principal Porque había a la izquierda Dos puertas No, era la derecha Había dos puertas con llave Eh, ¿cuánto tenemos? Podrá comprar Ahora Pero si tenemos 37 ¿Cómo que va? 104 152 Vale, no, es que zapatos Tienes que irte al fondo del top Para que te pille todas las cosas Es que a mí me pone ¿Queréis intentar comprar algo? A lo mejor se puede ahora No tengo dinero No, no, me sale 119 119 tenemos No hemos llegado todavía a 130 A ver, sale 152 ¿Cómo te sale? ¿Lleva algo en el inventario? ¿Las llaves a lo mejor? Tengo las dos llaves, sí Claro Pero las llaves no las vamos a vender En principio, ¿no? Bueno, yo que sé Si no encontramos nada Las vendo, ¿sabes? La llave te da 3 euros Ni de coña Pues con eso me compro dos chicles Cabrón Te dan 3 euros cada uno Vamos, furra de emergencia otra vez ¿Emergencia o main? Main entra Creo que emergencia, ¿no? Bro, eh Las llaves se esperan puertas Que estaban en la de la... Espera, ¿entro yo y o fijo? Vamos, main ¿Quién quiere una llave? ¿Se acaso? Escúchame, yo no Chicos Si no salgo en 10 segundos Me muero, ¿vale? Vale 10 segundos es mucho, cabrón Buena suerte, zapatos 5, 5 No, 10 segundos Vale ¿Quieres? Escúchame Miguel, pillate una llave Por si acaso me muero Yo tengo... Tengo una Escúchame, escúchame Está el puto bicho campeando Le he escuchado Pues dale a zapatón, dale a zapatón la llave Entrad No, no Que está el bicho campeando Pues vamos a la de emergencia Vamos a la de emergencia Puto gilipollas de niarga Es un normal Venga Vamos a la de emergencia Vamos a la de emergencia Que es de noche Bueno, vale Jo, eh, tío Aquí hay otra entrada principal ¿Y el edificio? ¿Y el otro edificio qué? El otro edificio me chocó la puerta Pero el otro edificio, mira El edificio que tenemos al lado No se da bien para entrar dentro Sí, sí, sí Hay otra entrada principal Lo pone Hostia, pues vamos a la otra, ¿no? Zapato, aquí ya hemos estado Qué cabezón, eh, tío Ah, tienes un cigarro Qué vano sumo Vale, pero me das tu número de teléfono ¿Pero qué dices, gilipollas? Sube, sube, mire Uy, zap Que hay otro edificio, zapato Que no, que no, que no hay nada Aquí, digo Vale, pero que hay otro edificio Mira, ¿qué tengo? Qué pesado, eh Vamos a ir a otro edificio Que sí, nos da tiempo Papi, dona de huevos Sí, venga, vamos Sí, ya lo tengo No nos da tiempo Jodido, eh No nos da tiempo Jodido, eh Hay que ir corriendo No nos da tiempo Entrar, saludar Y irnos Hay que subir por aquí, eh Jodida, eh No nos da tiempo Jodido Jodida tarde Hay que subir por aquí Que si no, no nos dejo Tarde medio jodida No puedo subir, tío Ahora Le he pegado Alí vivos Ahora no me he marcado Otra entrada, tío Ay, por ahí, por ahí Bueno, tenemos la posibilidad De ser la primera vez Que conseguimos sacar cosas De un planeta Tío Tío, me he marcado una entrada Por aquí No sé si debería tirarme Me he tirado A ver que no la veo La entrada Floresta Es que base Aquí no hay nada Aquí no hay nada Por aquí El puto semen El puto semen Seu Se le ha chupado el suelo ¿Qué coño ha pasado? Me voy de aquí Me voy de aquí ya ¿Qué coño ha pasado, tío? Escucha, escucha Zapatos A la puta nave Nos vamos A la puta calle Viviendo en la calle ¿Qué coño Me estás contando Se le ha chupado el suelo? Porque se le ha comido el suelo, tío El bicho Estoy escuchando algo El bicho de mierda El bicho de mierda ¡Aaaaaaah! ¡No estás tonto! ¡No! Vete, vete, vete Zapatos, vete ya, tío Zapatos, vete ya Que si no te voy a abrir la puerta Adiós No me lo creo Casi consigo sobrevivir Tío, me marcaba otra entrada Y me ha tragado el suelo ¿Qué coño ha pasado? No lo he visto El barro, el barro, tiempo Había barro Que si lo pisabas te mueres Yo qué sé Aquí te mata hasta el aire, tío Qué asco de juego ¡Uy, chao! Tiki, 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 tiki Parce быть Voy a tener lugar Creo que esto muerto Es una palabra Buentís Hola Ahora falta ver si sobrevivimos de verdad Nos vamos, chicos Nos vamos No lo sé Está tío Espérate ¡Nos vemos en las bergas! ¡Chicos, agarraos! ¡Yo quiero primero! ¡No! ¡No sigo vivo! Hemos fracasado otra vez. El último día es para vender las cosas, chicos. ¡Que te calles! Estoy enfadado. Vale, gente. Gente, yo quiero... Estaba full vibing así. Y le quita la música. Tío, no nos podemos dejar de jugar así, tío. Nos tiene que salir esto. No, no, que no. ¿Pero entonces el último día es literalmente para ir a la desktop? ¿Tenemos dinero? Pero el último día no cuenta. Antes de que te gastes todo el dinero pamplinas, déjame ver lo que hay. Tío, yo prefiero, escúchame. Prefiero las radios antes que la linterna. Yo también, tío. compro dos walkies y dos... Dos walkies rentados y nos hacemos grupos de dos, tío. Claro, es lo que iba a decir. Dos walkies, hacemos grupos de dos y así looteamos más rápido, tío. Dos walkies, dos linternas. Vale, dos walkies. Vale, vale, vale. Vale, vale. O sea, dos... Vale, gente, plan. Dos personas. O sea, grupos de dos, dos walkies, para poder hablar entre nosotros que los tenemos cerca. Dos linternas, para que cada grupo tenga una linterna. Nos separamos, looteamos y volvemos. Vale, y ahora. La ley del pirata. Si alguien muere, se le deja atrás. ¿Cómo nos dividimos? Vale, voy a pensar en un número de números. Nabo dice que el último día hay que ir a vender o si no pal mouse. Así que, confirmado. Vale, pues entonces... Bueno, pero al menos sabemos que podemos entrar también por la salida de emergencias. Vale, ya está. Le he comprado todo, chicos. Vale, ¿cómo nos dividimos? Equipos. He muerto de una manera patética, eh. Voy a pensar en un número de números. Porque ha venido el bicho, llevamos algo en la mano. He llevado algo en la mano. Ha venido el bicho. Me ha llegado a la escalera. Le he dado a la E. No puedo subirla porque he llevado algo en la mano. He saltado. No se ha subido arriba y esto es maco mío. O sea, ha sido muy patético. Miguel. Dime. Aullo a los grupos de forma aleatoria. Piensa en un número del uno al dos. Venga, va. Dilo. El... El uno. Vale, voy contigo y estamos juntos. Vale. Me estoy hablando de tonto, tío. De verdad, eh. Voy contigo, porfa. ¿Por qué os odiáis? Que ha sido totalmente a voleo. ¿Por qué se esconde en la esquina? ¿Qué planeta nos has traído, zapatos? Vamos zapatos, nene. Venga, vamos. Oye, espérate. ¿Has comprado algo o no? Muchas gracias. Sí, sí, sí. Ahora caerá, ahora caerá. Viene ahora, viene ahora. Hostia. Ponía que hay gente muy peligrosa en este planeta, eh. Ah, muy bien. Qué guapo. Los terroristas. Con los terroristas. Con los terroristas. Con los terroristas. Ah, ah, ah. Espérate, que viene. Hostia. Otra vez en este mapa no, tío. Que viene Amazon. Que viene Amazon. Amazon. O sea, si hace de noche, mueres. Si tocas barro, mueres. Si viene un vicio raro, mueres. Eh. Venga al cielo, nos fumigas con aviones. Pero que no llega, eh. Que a lo mejor llega mañana. Que no, que no, que llega hoy. A lo mejor un tío de lo que va. Te está retrasando. Oh, que llega, que llega. Ah, vale. Ya está en el suelo. Ya está en el suelo. Ah, mirad. Aquí está. Dale, dale, dale el walkie y la linterna. Miguel, lleva tú el walkie. Toma. Toma la linterna, Auri. Vale, yo me comunico con Miguel. Toma. Adri, tú llevas la linterna. ¿Dónde estás? Aquí. ¿Cómo va esto? Miguel, has cogido la linterna y te llevas walkie, ¿vale, Miguel? Vale. ¿Dónde está el walkie? No lo sé. Aquí, aquí. Toma. Vale. Vale, chavales. Hola, hola, probando. ¡Adiós! Con la culo enciende, Miguel. Ah, vale. Vámonos. Hola, hola. Con el click, con el click lo usas. Eh, hola, eh, hola. Eh, ¿se me escucha? Probadlo. Te escucho perfectamente, vamos. De uno al diez, cero. Vale. Genial. Los que no han tenido walkie en la mano, ¿escucháis a la gente? No, yo no los escucho. A ver, zapatos, vente conmigo. Vente conmigo. Ah, solo los escucho yo. Vale, pues yo te voy diciendo, entonces. Zapatos, ¿me recibes? Zapatos, ¿me recibes? Perfectamente. Vale, sí, me recibe perfectamente. Perfectamente como la mierda. Eh... Zapatos, pero una cosa. Si, si no... Si lo de otro lado encendido, ¿no se va a quedar sin pilas? Sí, sí, se está quedando sin pilas. Creo que por aquí no se puede hacer nada, eh, Miguel. Hay que ir por donde ellos. Pero espérate, vamos a hacer una prueba. Vale, vale. Eh... Escúchame. Yo voy a apagar yo y tú me hablo a ver si lo escucho, ¿vale? Vale, vale. Hazlo. Vale, ya. No. No he escuchado absolutamente nada. No sé si he hablado, pero no he escuchado nada. Con tu puta madre. Vale, pues lo dejamos encendido. Nada, Miguel. Eh... No se puede ir por ahí. Hay tiros de ellos. Sí, 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 sí. Zapatos, lo dejas encendido. Lo dejas encendido. Pero si te lo guardan en el bolsillo encendido, funciona igualmente, ¿sabes? Sí. Ah, vale, vale, vale. Vale, la entrada principal está ahí arriba, Miguel. Dale click derecho. Vale, vale, ya voy. ¿Cómo coño subimos? Ya estoy escuchándote a ti, ¿vale? Es que estábamos viendo cómo coño funciona el walkie. Pues no sé. Será por la escalerita... Por aquí. Por un tubo de estos. No, por aquí, por aquí. No se puede, tío. A ver. Esto no tiene una escalera o algo. Ah, por aquí, por aquí. Ven. Miguel, ven. Ah, vale. Vale. Creo, eh. Hostia. Pollita. No. Vale. Hostia. Hostia. No. No me eché daño, no me eché daño. Pero no sé cómo subir. Yo creo por el otro lado, mira. Yo creo por aquí. Esto tiene pinta que al fondo hay que hay una escalera. Eh, chicos. Ah, corre. Chicos. ¿Qué está pasando? Zapatos está gritándome por el interfón. Miguel, toma las noticias. Eh, ¿qué ha pasado? Yo todavía estoy intentando encontrar la entrada. Cambio. Eh, eh, tengo que cambiar el compañero. Bueno, eso es subir. Qué puta locura. Es que... Es que... Es que... Ha embalaseado a Adri. No jod... Está muerto. Ha embalaseado a mi compañero. Ayúdame. Por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Estamos todavía intentando discutir la entrada. Ya te veo. Chicos. Han fusilado a Adrián. No me lo puedo creer, tío. Os lo juro. Os lo juro. Os lo juro. Mira, vení. Qué puta mierda de entradas. Qué puta mierda de entradas. Está la puta metralleta apuntada. A ver, hemos perdido, literalmente, en la mitad del día. Intentando encontrar la puerta. Sí, coño. Es que vaya que mierda. Voy a entrar, ¿vale? A ver qué pasa. ¿Dónde? Mira, aquí al lado derecho. ¡El! 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está ahí el bicho, está ahí el bicho, está ahí el bicho. El bicho, el bicho. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué pasa? Que sí, te lo juro, que se me gusta la pantalla negra. Mira, voy a entrar. No, no, tú no entres, que es la única que no tiene walkie. Espera, a ver si dice algo. Chicos, no entréis, no entréis, no entréis. No entréis, no entréis, no entréis. Ahí está la puerta. A zapatos, tiene walkie apagado. Porque me ha hablado y no ha habido nada, tío. Que no, que no, que no, que no lo tengo apagado. Es que si no le doy click... Nickers. Vale, escúchame, Miguel, entra. Entra con el walkie talkie. Entra con el walkie talkie. Hola, 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 hola. Perfecto, perfecto. Escucho, perfecto. Vale, yo examino. Hostia, me he encontrado en la torreta. Estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo. Podéis pasar, podéis entrar. Vale, vale, está bien, está bien. Sí, 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 qué susto. Vale, podemos entrar, ¿no? ¿Qué, sí? Hostia, qué susto. Hostia, qué susto. Tío, hay que... No, 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 no. Me he pasado la polla, no me lo creé. No me lo creé. Ha, 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 ha. ¿Qué pasa? ¿Por qué escucho un ruido raro? No me lo creé. No me lo creé. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. El Sergio, tío, mira que hemos dicho, torreta. Abajo. Qué pasó, tío. Vaya mierda de juego. Tío, son las cuatro de la tarde y no hemos ni entrado a la segunda sala, tío. Y esta la mitad de equipo muerto Vamos a entrenar Voy conmigo aquí en la mano Pero vaya cagada, tío Hay que separarse Escucha Intento cogerla Es una internet Ay, llevo 20 minutos sin agradecer subs ni nada, tío Ay, ay Eh, muchas gracias Emilio446243 por los 100 mitazos Gaby8100 por los 20 bits Gaby, muchas gracias Y Ander, gracias por el Prime Y montapuerco en tank, gracias por los 3 meses Muchas gracias por suscribirte, gracias por las suscripciones, chicos Pues seguimos Vale, no vayas, va a apuntar Y si vas a corriendo, pasa corriendo, Miguel, sin miedo No, 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 hay algo, hay una puta mina en el suelo Si pasas corriendo la palma Hostia, es verdad, tú, ya va a hacerte el compito entero, ¿sabes? Pero esta habitación es el infierno, por aquí no se puede ir Vamos, vamos por aquí Ay, qué susto Oye, ha habido una araña, pero ya no sé dónde está Ah, hay gas Hay que apagar el gas Apagalo No sé dónde está la... Opa, apagalo, apaga el moto Lo he encontrado Ya está A ver Tía, pues no hay nada, cabrón Apagado Espérate, Miguel Voy a intentar coger la otra linterna, la de Adri, ¿vale? Tío, que no, que no Zampatos, voy a quedar solo Zampatos, me he quedado solo Es que la torreta está dando vueltas La torreta gira No hay nada, tío No hay nada ¿No se podrá desactivar? No No Uy, 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 uy No se puede desactivar Me voy para arriba Voy a irme corriendo Ah, claro Sí, pero me tengo que esperar Me tengo que esperar que no me está apuntando Ahora Oh, 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 oh Que miedo tengo Oh, oh, oh Hermano, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es este juego, tío? Vámonos, vámonos, vámonos Escucha, coge un cadáver Coge un cadáver Nos vamos Coge el cadáver de flor Uff No sé dónde está mirando Estás de puta coña, zapatos Estás de puta coña Ha tirado un cadáver Lo voy a matar, tío No, pero no No lo ha tirado él, Miguel Sí, ha tirado el cadáver él No, el cadáver estaba en la entrada No, zapatos, se ha tirado un cadáver Y ha explotado a la mini Y me ha matado, tío Tú, pero Miguel Hazlo porque yo no tengo cualquiera Mira los tres gilipollas Zapatos, se tiene la hora de coger ¿Qué tal qué, Miguel? Eso, menos mal Menos mal, qué buena, zapatos Qué buena Me lee la mente Pensamos igual Lo tiene, lo tiene Qué puta mierda Vale, me llevo a uno Inventario full Fuera No, es que esto es más barato Eh, llevo el walkie a la mierda Adiós No, pillo el walkie ¿Qué mandan los cuerpos? No lo entiendo ¿Y dónde está la nave? Se le hubiera pagado Chico, me estoy escuchando a vosotros Dadme vuestras bendiciones Desde el cielo, por favor Amén Te jodan Amén No, hombre, no Amén 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 Bro, voy a ver el team Encima no veo nada ¿Por qué? ¡Comen un rilex! ¡Comen un rilex! ¿Le has matado al puto bicho? ¡Riando! Había tres perros, tío Ah, claro Este, este, este Mierda Este es horrible ¡Ahora! ¡Aaah! Le ha metido un bombazo en el culo, tío Ha dicho Ya ha fallao Si Miguel estaba arriba ¡Aaah! No se puede Hermano, los clips que están saliendo son la polla A ver, ¿sabes lo que ha pasado? Que creo que Has tirado un cadáver tú, ¿no? Zapatos o algo de eso Ha soltado uno Ha caído encima Algo ha caído encima de la mina Ha explotado yo Estaba arriba y he muerto No sé qué coño ha pasado Yo no he tocado nada, Miguel No he tocado nada Los perros son ciegos Solo hay que no hacer ruido Ah Ah, ¿en serio? Joder, eso se aprenda antes, ¿sabes? Bueno, a ver Lo he hecho un chobalarrado del chat A lo mejor es full troll Hay un click que se llama sorpresa Que grito Porque casi me mató una torreta Y decimos, ay, menos más, menos más Abro una puerta y se ve un frame De la torreta apuntando Y digo, ay, y se corta el clip Voy a poner un mapa troll En plan, el troll de en plan Es el bosque, es el bosque ¿Cuánto dinero hemos sacado? Cero De cero y cero ¿Pero tenemos los walkie-talkies por lo menos? No Dos seguros tenemos Fuck O sea, tenemos un walkie y una linterna No tenemos nada Ah, no, es verdad Si, Adri ha muerto Ha salido un clip del mío que dice En plan, estás con los walkie-talkie Y dices, vale, estoy bien A ver Se corta Vale, hay que barriar, eh Hay que ir a por dinero Esto está saliendo de puta pena No veo cómo has conseguido Ni un puto euro, caballeros No, de Flor va a chorar también Porque he dicho, cuidado Que hay una torreta La torreta no se ha escuchado Yo no lo he escuchado Se está diciendo Flor, torreta, Flor, Flor Torreta, Flor Se escucha Cadáver Sí Como un mejillón Este es donde está el gigante Callaos, dobleis Sí Sí, pero Si no pitas no pasan ¿Eh? ¿De entrada? Estamos por aquí Aquí, aquí, creo que es aquí, eh Aquí, aquí Sí, sí, sí Silencio, silencio Creo que el punto de la izquierda Es más confiable No me decí una mierda No me decí una mierda Sí, que este es de puto hormigón El otro es de papel, ¿sabes? Aquí hay una entrada Aquí abajo Abajo hay una entrada ¿En serio? Sí Hostia puta, la de emergencia Es verdad, la de emergencias Ahí al fondo hay algo ¿Qué es eso? Hay un bicho, ¿no? A ver qué es eso Quédense en la puerta Vamos a ver qué es eso Flor ¿Qué es esto? No te acerques Son abejas ¿Abejas? Son abejas Sí, sí, no te acerques No te acerques Escáñalo, escáñalo Verdad Vamos a ver, vamos Oye, yo he visto clips de este mapa Que es el del gigante Que se podía romper el puente Con explosivos o algo Para que no pasara Pero no sé cómo Porque somos tres ¿Hadri ha muerto ya? ¿Estás de puta coja? Siempre el primero, vamos ¿Cómo ha muerto ya? No puede ser Es imposible ¿Hadri? Hay más guapo ¡Hadri! Hay un montón de cosas aquí Hay muchas cosas Coge todo, coge todo Coge todo y nos vamos En plan, no nos vamos Lo dejamos fuera, ¿sabes? A ver, ¿esto cuánto vale? ¡Oh, lo 66! Me ha rentado He dejado una guapa ¿Mira nada más? Dios, mira el hijo de puta El puta Tengo una llave, ¿eh? 145 en el suelo ya Vámonos Abre un poquito ¿Qué quieres? ¡Adri está en la nave! ¿Qué coño hace en la nave? A lo mejor está el distante Hola 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 Espérate Miguel Vamos a esperar aquí A ver que venga zapatos Sí, ya tengo Aquí está dentro Vale Llegué, llegué Toma He escuchado algo He escuchado algo Es así Aquí hay una puerta Aquí hay una puerta La obra He abierto No, no, no lo hagáis Ya la he abierto yo Mira, hay un motor Hay más cosas Creo Vale, pues sale un motor Da igual ¿Qué coño se ha dado eso? Yo, yo, yo Deberíamos ir Ya, tenemos bastante pasta Sí Vale Uy, qué susto Es que tío Suena como si se rompiese el cráneo Alguien, ¿sabes? No, no, por ahí no hemos ido Por ahí no hemos ido Ya, ya Eso estoy viendo Estoy viendo Es que en verdad Tenemos muchas cosas Vámonos, vámonos Sí, porque no sé Cómo vamos Por aquí No hemos seguido ¿Eh? Pues sí Ah, vale, sí Coño, coño Perdón Vale, vale, vale Vale, vale No está mal, ¿no? Ya está ya No podemos hacer Ni siquiera un viaje No puedo llegar Alguien puede llevar esto No Ahora volvemos Vale Tenemos que ir por aquí Cuidado con las puta abejas Del diablo esas Y esa abeja ¿Qué hace? Pues no sé Pero me sale como enemigo Así que Uf, chaval Qué miedo, tío Vamos agachados Aléjate No, no Pues si no te acercas Pasan Corre 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 Ah, pues está vivo Ah, está aquí No os preocupéis Vamos Qué miedo he pasado Me he agachado Me he agachado Que hay más Que hay más Que hay más ¿Qué? ¿Qué pasa? Ahí vi Pa, míralo ¿Vienen? No, no, no Déjalo Déjalo ahí Déjalo ahí Yo sigo aquí Da igual Abril Tú puedes pasar ¿Eh? Puedes pasar Pero ve rápido Ve rápido Eso, eso, eso Ya está Hay que ir Hay que ir Por aquí Hay que ir Por aquí Hay que pasar Yo iba a pasar por el puente Pero bueno Me cago Me cago Me cago Me meo Me tiro un peo Me tiro el culo Con los cinco Odeo Odeo Yo estaba la nave No sé Aquí, aquí 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 Oiga, hola 400 bits Y una sub Y me entero ahora Muchas gracias Rodkiva No sé si lo estoy Yendo bien Adri, Adri Tenemos cosas Hola Adri, ¿por qué te ha quedado la nave? Quería ver Quería ver Cómo iba Bien El El Joder La mía La mía Tío El 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 Ordenador Cómo me he subido Socorro Tiene que dar un sortillo Vale Volvemos por más cositas, ¿no? 92 92 Nos da Sí, porque El primer Hemos dejado Hemos dejado Hemos dejado 141 Y hemos dejado Allí un chisme Voy a por el chisme Tío, que aún tenemos Mediodía Sí, vente 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 Ah, sí, sí Vente Vente Espérate Espérate Ven, ven Por dónde era Me he perdido Por aquí Por aquí Yo me quedo aquí Y os aviso Donde Os puedo avisar Donde hay Tengo un bote de pepinillo Claro, pero para avisarnos Tienes que tener walkie Si no tenemos Un walkie Ninguno Por eso Eso es lo que me varía Cuidado Vispa, vispa, vispa ¿Quién? ¿Se ha tirado? Tío, me hemos venido Por aquí Que no, que no Por aquí Yo no he visto Esto en mi vida ¿Dónde coño estamos? Por aquí no era Por aquí no era No, no, no No era por aquí Pero Oye, que piensas Por aquí Por aquí abajo Por aquí Por aquí Por aquí Muchas gracias ¿Quieres meterte otra vez O nos vamos ya? Correctamente ¿Nos la jugamos? Yo no No puedo llevar nada más ¿Eh? Yo es que tengo un pepinillo ¿Lo llevo yo? ¿Quieres que lo lleve yo para la nave? ¡Venga, vale! ¿Lo que quieres no morir? No, no No puedes con todo No puedes con todo Llévate eso primero Y luego eso Ahora, vamos para adentro Una vueltecita rápida Una vueltecita rápida Por el fondo del pasillo Que no hemos ido antes ¡Oh! ¡Ni de coña! ¡Ni de puta coña! ¿Qué coño era eso? ¿Qué coño era eso? ¡Qué asco va! ¡Dios! ¡Se acaba de aquí! Estoy vivo Estoy vivo Estoy vivo Vale, vale Vale ¿Qué había? A casa No sé, era una especie De cucaracha gigante A casa, a casa Adri, nos vamos a casa Adri, a casa Dios, Dios Adri, palma Pa' palmar Adri, palma ¿Pero por qué hay rayos? Coge la bola, coge la bola Puto grito que ha tirado Vale, escúchale Saco yo y tú coges la bola, ¿vale? Lo disraigo yo, lo disraigo yo Ahora no sale Ya está ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! Le están persiguiendo Le están persiguiendo Le siguen persiguiendo Lo van a matar Lo matan, lo matan, lo matan ¡Me pican! ¡Me la pela, me la llevo yo! ¡Me la pela, me la pela! ¡Me la pela, me la pela, me la pela! ¡Pero por qué me atacan a mí! ¡Da igual, da igual! ¡Tú corre! ¡Hostia, que ha muerto! ¡Ni de coña! ¡No me lo llevo! ¡Ni de coña! ¿Me lo llevo? Me lo voy a llevar Me lo voy a llevar Me lo llevo, eh ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Corre, corre! ¡La baliza rompe, saco! 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 ¡Está el bicho, está el bicho, está el bicho! ¿Nos vamos? ¿Dónde está, dónde está el zapato? Vale, Miguel, el zapato se está muerto ¡Niguel está vivo, Miguel está vivo! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Niguel está el bicho! ¡Entra, corre! ¿Dónde está? ¡Pues está la puerta a cerrar! ¡Gilipollas! ¡Está abierta! ¡Corre! ¡Este moto está vivo! ¿Qué va a estar vivo? Le he visto morir delante de mí, han muerto ¿Entonces por qué se estaba moviendo? Hemos intentado robar el panal Porque valía 113 pavos el panal ¡Vamos ya, vamos ya! ¡A ver! ¡Un lado 140 pavos! ¡Nos vamos a forrar! Yo iría a vender del pilón, eh ¡Vamooo! 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 ¿Has puesto rumbo a algún sitio o estamos aquí bailando porque sí? No, no, me... ¡Ah, vale, vale! ¡Let's fucking go! Muchas gracias por los 1000 bits ¡Mil mitazos! Que ahora es para las siguientes navidades ¡Pua! Yo qué sé ¡Ah! Y luego ha regalado una sub ¿Qué es este hombre? ¡Está loco! ¡Miguel, me cago en la puta, tío! ¡Han cogido el panal y han venido todas a por mí! ¡Gracias por la... O sea, una subcripción regalada, la tuya Y 1500 bits ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a vender! ¡Vamos a vender! Yo iría a vender del tirón Y nos aseguramos sobrevivir Bueno, escúchame Tendría que haber robado el panal Pero es que ha venido el gigante y ya me he cagado Ya eran demasiado riesgo Pero, tío El panal costaba 113 Escúchame, el gigante me llevo antes así Callao No te escucho A mí se me ha liado, tío Bro, 113 costaba el panal No, ¿sabes lo que hay que hacer? Hay que cogerlo y ir soltándolo Pero que no te atacan a ti por tener el panal Te atacan porque estás cerca O sea... No, no, no me han atacado porque estás cerca O sea, has cogido todo el panal Y las abajas han dicho Vale, aparente Por eso, es porque te has pillado más cerca a ti Luego me han atacado bien porque te estoy bien muerto 5 de... A vender, a vender Vale, lo dejamos al lado fiscal Y no, ahí lo ha dejado No, no leís al timbre Estoy de acuerdo, eh, Ricardo Estoy... Bueno, Ricardo No es que te acuerdas Es que estoy en el mismo problema Vale, vamos a vender algo Gracias por suscribirte Ricardo, muchas gracias por los 19 mensajes ¿No lo he puesto? No, ah, eh... Ahora... Hay más, ¿no? Ahí va Creo que no ¿Qué ha pasado? Se ha puesto encima Cuidado Quitarse, 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 quitarse Cuidado Tomate, cuidado Que viene, que viene Quitarse No vayáis, no vayáis ¿Qué pasa? No viene Ahí está ¡Qué guapo! ¡Eh, mi dinero! No le habrá dado No le habrá dado ahora ¡Chichita! Toma 183 Claro, es menos... Es menos de lo que se supone que nos daban Porque está el 77%, ¿veis? Como que cada día te dan más o menos Vale, escúchame, escúchame Le doy... Le voy a dar muchas veces al este Y iros corriendo Tocatimbre, tocatimbre Tocatimbre travieso ¿No se ha enfadado? No Sí, sí, se ha enfadado Lo que pasa es que no hay nadie cerca Te ha cambiado el micro, ¿eh? Voy otra vez, voy otra vez ¿Se ha cambiado el micro? Vale, no, no, no Yo te he escuchado bien No vayas No vayas, Zapato Escúchame Si vais, si vais, tiembla con suelo Se ha enfadado el tío, ¿eh? No, tengo el micro bien Hostia, pues si se ha subido que te cagas Dinero gratis, cabrones Vale, Adri, te compramos un walkie-talkie Y te quedas aquí, ¿vale? Sí, sí, sí Vale A partir de ahora es el hombre de la puerta De hecho, podemos comprar tres o cuatro walkies Tenemos mucho dinero No sé si es buena idea separarse No separarse por si acaso, ¿sabes? Compramos tres walkies No separarse, en plan, por tenerlos, ¿sabes? Yo creo que es mejor Dos walkies y dos linternas ¡Toma! ¡Mierda, no he puesto otra! ¡Vamos! Llegado, parecito sexual ¿Qué coño? Zapatos, zapatos No compres tantos walkies Dos walkies y dos linternas Para, para Zapatos, para de comprar ya Vete, quítate Era un puto obsesivo de comprar cosas Nunca me da tiempo a mí a hacer nada Quítate de la puta ordenador Me toca ¿Por qué? Ya lo has comprado todo No, no, he comprado dos linternas Porque quiero ver todo lo que hay A ver Gente, tengo un planazo ¿Cuánto dinero tenemos? ¿Dónde lo pone? Ah, va, arriba 174 Vale Si me puedo gastar 150 Y comprar un horn Bro, que caro es Y lo hemos perdido antes Un horn, pero si eso no lo podemos encontrar Por ahí El cabello Ya, ya, es broma No También me puedo comprar una mesa romántica por 120 O una tele por 130 Autocarisco La mesa romántica que Pero eso son pamplinas Para poner la nave Ya, ya Compra dos linternas Y ya está Y un walkie padre Tengo que escribir flashlight Sí Tío El puto teclado mecánico Si se escucha perfecto Es una polla Confesor Vale Eh Hemos comprado uno Ahora tengo que comprar más cosas, ¿no? Con la monga ¿Por qué no? ¿Qué compro? Dos linternas y dos walkies ¿Hola? Eh, no, no, no Son los dos linternas Los walkies ya los pillo yo Ah, vale Ahí está Flashlight Confir Arriba la mano Oye, ¿cómo ves? ¿Cómo ves así? ¿Cómo ves así? En plan así Como que a mí se me levantan las manos Pero no se puede Oye, escúchame, escúchame El lockpeaker Vale 12 Y está rebajado Y renta a ti la para abrir Para Lockpeaker Para abrir puertas Que estén cerradas Ah, coño, ganzúa Claro Oye, pues Píllate dos Luego ganzúas Vale También escucha que zapatos Somos tontos, tío Porque la linterna La pro O sea, la linterna normal vale 15 Pero supone que la linterna pro Vale 25 Y lo podríamos haber comprado antes Pero bueno Tenemos otros tres días Para llegar a 237 Claro, por eso Por eso Claro, no han puesto al principio Qué guapo Realmente lo hemos hecho en un día Es que hay muchas cosas, tío Hay muchas cosas, tío Mira, la escalera extensible Que vale 60 ¿Sabes lo que me quiero comprar yo? Para subir a sitios Mira, hay una cosa Que si te lo compras Te bustea el radar Cuesta 50 Radar booster ¿Cómo? Escúchame ¿Cuánto cuesta el jetpack? Es imposible 700 Vale, esa va a ser Bueno, ahora vale 490 Pero Pues esa va a ser la meta, ¿vale? Puto jetpack Bro, escúchame Hay una Hay un boombox también Que supongo que sea para hacer ruido Y que vayan los bichos Y no renta mucho comprar Bro, una granada de stun Vale 40 También Eso no renta para los bichos ¿Sabes? ¿No te vas a correr? Porque si le ves desde lejos Tiene tiempo a correr ¿Qué has comprado? He comprado una granada Para stunear bichos No creo que sirva de mucho Pero bueno Como que no Siempre que no me ha encontrado un bicho Nuestra única opción es correr A lo mejor con la granada de stun Podemos Y no es congelarlo un tiempo ¿Sabes? Pillo otro lockpicker Y ya no compro nada más Vale Pero vamos a Planeta Semen Cocha Apoya Vale Eh Venga Lunas A ver Vamos a Vamos a bow Otra vez que ahora No está ni eclipsado Ni lloviendo Ni nada Uff O vamos a otro Uff Espérate Offense Vamos a ver offense Cuesta dinero Cuesta 41 crédito Vamos No la jugamos O paga 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 ya Venga Paga 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 ya Paga ya Apaga A ver Este planeta nunca hemos estado Porque era de pago Abandonado Condiciones Hostia putada eso Fran forever 131 Gracias por los dos mesazos Fran Oficialmente es forever Gracias Fran Tío Tiene Escúchame Va a tener muchas Como se llama Arenas movedizas Y la zona es muy agresiva Claro que si Condiciones A competencia Ahí va Ahí va Vale gente Mucho cuidado Pero que es este mapa otra vez Pero si es el mismo de antes Para que me dices Que no me voy a estar aquí Bueno Un poco iría mierda Venir Robar Marchar Esperate Esperamos Esperamos a la nave De La verdad Venir Robar Marchar Punto Yo es que no Porque en este Ya hemos estado Además Así que La otra vez que venimos Fue pagando también No Pues es el mismo Entonces La otra vez que venimos aquí Era la de la metalleta esa Pero no tiene que estar lejos Mira Ya estoy mirando Que hay Vaya timo Entonces Tienes que pagar Y te lleva al mismo planeta No puede ser Que pollas es esto Esto es un lockpicker Si parece una taladradora Escúchame Toma Miguel Y tómalo a flashlight Hostia No coño Ya no me cae más cosas en la mano Como se entiende por tanto Es una rutada Porque no podemos llevar muchas cosas Entonces No A ver Si lo llevo yo todo No Pero yo llevo una linterna Una granada de stun Un walkie talkie Y un lockpicker Para que quiero tantas cosas yo Dejalo en la nave Y ya lo utilizaremos Escúchame Voy a tener siempre El sentido de este Vale Con la cum lo enciendes Y ahora Cuando le das al click Hablas Se escucha Se escucha Hola compañero What's up my fellow My fellow americans Cargarlo viernes Cargarlo viernes Oye Y si hablamos dos a la vez ¿Qué pasa? A ver a ver Hablo Hola 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 Va perfecto No hace falta esperar Vale Cargarlo viernes Vale Yo por aquí ¿Dónde soy de mi equipo? Cambio Pero cabrones ¿Qué pasa? Vente ¿Por dónde has ido zapatos? A tu derecha Nada más Salir de la nave a la derecha Ah te veo Ah vente Vente Tengo una granada de stun Hay que ir por aquí arriba Por aquí podemos ya Yo creo que es por aquí abajo Por aquí abajo Zapatos 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 No por ahí no es Se ha caído como yo antes No no A ver me he caído Pero no me ha hecho daño Ya ya Pero no vayas por ahí Que yo sé por dónde ir No vayamos a gastar más tiempo en este Si que hay mierda Bueno bueno Vámonos Once y media de la mañana Paginector city ¿Qué pollas es eso? ¿Ese pájaro que hace algo? Ah, es un pájaro normal ¿no? Si, si Hace algo Hace algo Giteamos el grill ¿De qué sirve eso? Vale Da igual Escucha Es importante que Adri nos diga Todo Vale, Adri entramos Tú no vigilas Entra, entra, entra Va adentro Perfecto Eh, latillos Lata, latas Lo dejo fuera Quédate, espérate Me cagame Vale, espérate Vale, espérate Vale, espérate Vale, vale Hostia, ¿y esto? Vale, espérate Vale, espérate Vale, espérate Vale, espérate Vale, espérate Voy a tener un golpe en la mano Buah Esto es grande Vamos primero por aquí Vale, espérate Si, si No te reyes Esto no hay No hay para bajar Creo Aquí no hay nada Aquí no hay nada Vamos para arriba Vamos para arriba No, para arriba no Vamos a mirar primero Toda la parte de abajo Sí, pero que tal No hay nada No hay nada No hay nada En esta escalera Vale, vale Izquierda Ahora Por centro Sí, sí, sí Le puedo centro Ay, que vaya primero uno Con internet Una puta mierda Voy Ah, vale Hemos comprado mucho Escucha, no podemos palmar Hemos comprado muchos chismes Voy a llevar la granada Estudar Stunt en la mano Aquí no hay nada Aquí arriba Aquí arriba Aquí arriba ¿Qué pasa? Me has reventado Cabrón ¿Has hecho daño? Sí, qué susto me da Perdón, perdón No lo sabía Eh, voy a dejar eso Voy a dejar esto Sí, sí Yo también tengo dos Perdón, perdón Yo no lo sabía En verdad Habría que ir llevando cosas No nos da tiempo a todos Miguel tiene las manos ocupadas No, no, pero yo puedo O sea, llevar No, no Puedo llevar cosas Vale, supuestamente hay 18 objetos En... ¿En dónde estáis? Vale Sí, pero no los 18 Aquí hay dos llaves Aquí arriba Aquí arriba Y aquí abajo Aquí abajo en el... Aquí no hay 18 objetos En todo Ya, 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 lo sé Yo las llaves no puedo llevarlas Tengo las llaves Tengo las llaves Tengo las llaves Vale, vale Vámonos, vámonos Vámonos Por aquí, gente Vale, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vale, a lo mejor hay que pelear Le dio una ganada a Stunt No, no, no Tío, debería haber sido de estas cosas Escúchame Adry, cabrón ¿Qué has hecho? Hay un bicho delante y no me ha avisado Es que estaba en el ordenador Estaba mirando cosas en el ordenador Tío, vino la cámara que nos mata Escúchame Vale, pero es que no puedo ver toda la cámara No la ve Estoy viendo la zapata ahora mismo Le lanzas una flashlight Le lanzas la flashlight y hago Vale, me parece un buen plan Vamos a intentar Sombrillos Vale Eh, Adry, vamos a tomar medidas de ataque Vale, voy a tener una granada de Stunt Y le vamos a intentar Me duele una somatada de manos Pero yo no tengo walkie-talkie Vale, perfecto Cambio Toma, por si acaso ¿Y cómo funciona esto? Da igual, tú lo tienes en el inventario Y no se escucha, ¿vale? Lo tienes en el inventario No falta que lo lleves en la mano Para escuchar Y cuando lo clicas Pues hablas Vale, a por ello No sé qué ha pasado Me he tuneado a mí mismo Sí, no, no La has dejado La has dejado medio tieso A lo mejor podemos matarlo, eh Escucha, coge la botonilla Vale, le vamos a meter Una puta somata de polos Ahora venimos Vamos Que ya se hace de noche ¿Dónde está? ¡Mátelo, mátele! ¡Hijaputa! ¡Muere! ¡Muere demonio! ¡Muere! Ha muerto Oye, aquí está dentro Miguel ¿Qué haces? ¡Miguel, está afuera! Gente, ya ha muerto Ha palmao ¿Están muerto? ¿Seguro? ¿O estás tuneado? Están muertos Están muy muertos Vale, vale ¡Muera que te viene, te viene! ¡Aaah! ¡Aaah! No puedo llevar nada más Vámonos, vámonos Ya que te noche, cabrón ¡Miguel! ¡Muera muy rápidos! ¡Están muertos! ¡Que lo dije, Agri! ¡Tengo la cámara de Miguel dentro! ¡Puedo decirlo! ¡Puedo decirlo! ¡Puedo decirlo! ¡Puedo decirlo! ¡Puedo decirlo ahora! Vale, sí, pídase Bueno, no Está cambiando Está cambiando Está cambiando No, Miguel ha muerto Miguel ha muerto Fíjate Sí, sí, sí ¡Había otro! ¡Había otro! Miguel, es decir Que tengo la cámara Vigila Tío, lo último que he escuchado En el walkie-talkie Cuando me lo has dado Ha sido Miguel gritando Y estática Veníse, veníse Si conseguiste, ya lo venís ¡Ah! ¡Un perro! ¡Shh! ¡Calla, calla! Que son ciegos, Flor Que son ciegos Encima hay un puto perro en la salida Hermano, qué locura ¡Puedo correr el bicho ese! Ya ves O sea, correr Pero que te gana No me hables que hay un perro Y el ha tenido la cámara Yo no ves que no me lo crees Voy a tener que usar para el vídeo Pops de todos los demás, tío Porque he muerto yo más que nadie Que no me hables, hijo de puta Que escucha el ruido del walkie-talkie Hermano, qué mala suerte tengo Es una cosa increíble He muerto más que nadie, tío Pero es que matamos al bicho Me dicen, ¿está muerto? Digo, sí, está muerto No viene nadie Estos cagados todos Me han dejado solo Me han vendido Me han vendido Te tenías que haber ido, coño ¿Y para qué hemos entrado a matar a los... Si lo matamos y nos vamos? A ver, cuidado, ¿eh? Es que corría un huevo, tío Corría un putísimo huevo bichoso Encima de noche Madre mía Míralo, 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 míralo Míralo, tío Míralo, tío Venir, venir Adiós, adiós Míralo, 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 míralo Ahí, aquí está el bicho Míralo, míralo, míralo ¿Cuánto tenemos? 90 Vamos a el siguiente planeta Estoy reventado, tío Le he metido dos hostias al bicho Me ha reventado a mí también Me ha metido dos hostias Se lo va a cambiar de ropa Escúchame, mira esto Mira esto, mira esto Es que no puedo... Ahí está la cámara mía Ah, es verdad Hostia, el bicho sigue en la puerta todavía Qué cabrón Mira, mira, sigue ahí, sigue ahí No lo ve Ahí se va, se va para la derecha ¡Hay dos! ¡Hay tres! ¡Hay dos! ¡Hay tres, hay tres! No, no, no Está dentro de la puerta Está muerto Es que no me dio tiempo a avisarle, tío Se abre sola, se abre sola Vámonos, vámonos Es que, tío, se abre sola, tío La puta puerta Y además, y además Te voy a avisarle porque iba a toda hostia Entra, entra, entra Que se tiene la puerta Adiós, chicos Joder, macho Te lo juro, eh Le digo a Flor, Flor Déjame el walkie-talkie Y lo último que escuchas Gente, escúchame Escúchame Perdón, Miguel Escucha No, no, no No pasa nada Zapatos Hemos matado uno Esto es fácil Los matas de tres toques Miguel, que te dan Escúchame, esos bichos te dan tres hits Vale, pues me he comido dos Ya, pero que hemos matado a uno Y yo he dicho Está muerto Estaba en la puerta el cadáver Está muerto Me doy la vuelta Y viene uno corriendo full sprint Porque pensaba que solo había uno Me ha matado Tío, si hubiéramos estado juntos Tienes la pala esa Esa pala es clave Matamos bichos con eso, tío No, 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 no Estaba todo lleno de perros No podíamos Solo hemos traído esto Cargad las cosas Cargad las cosas Pero tú tenías una, ¿no? Claro, pero te ocupa toda la madre Sí, pero la ha tenido que dejar Para llevar las cosas Tío, hemos perdido Escucha, hemos perdido Uno de los lockpickers Porque lo llevaba yo encima Un walkie y una linterna El otro está aquí Mira, las llaves no hacen falta Si tenemos esto Porque esto la gracia Es que abre las puertas ¿No? Ya, pero una cosa ¿Podemos dejar llaves aquí dentro? Sí, ¿para qué tiran las llaves, tío? Bueno, igual Pues no la he tirado En plan, la he tirado Oye, chaval Descargad las cosas Que si no después Tienen sorpresa eso ¿Que cargamos qué? No, si yo no tengo nada Que cargar, tío Ya, pero el zapato Sí que tenía walkie, ¿no? Escucha, si tenemos señales Si encontramos Si encontramos señales de esas Yo no las vendería, tío No las hemos vendido Las hemos dejado el suelo Para llevar las cosas La granada de estuda es una mierda Tarda un puto huevo en explotarse, tío Y nos estuda a nosotros, también Es una mierda No sirve para nada Deberíamos poder comprar Una pistola o algo, tío Para matar a los bichos Un puto rayo a la serie Nos vamos a... A Marte No sé dónde queráis Yo ya voy a pasar a ser El que va detrás Porque siempre que me la juego Mal palmo Os estoy haciendo clips a todos Pero luego en mi vídeo No va a haber Coño, lo que hizo es que te mueras Pero mola mucho más Que se escuche Chicos, se está muerto, ¿eh? Corta Vale, pues Lo que renta es usar Los dos clips, en verdad Yo me comunico con Adri Vale Yo te sigo a ti Yo he dejado de hacer directo Bueno, pero están los de zapatos Es que me iba mal A ver, prueba en... Prueba en ya, prueba en ya Unos tres Prueba en ya Otro Otro dinero lo tenemos Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Mapa de mierda Otra de aquí Miguel, tienes el volumen Porque siempre vamos al mismo No, no, este es... Es que claro, Miguel Hay tres, cuatro mapas, ¿sabes? Ya Vale, vamos al de emergencia directamente, ¿vale? Vamos, Eras Yo creo que la única diferencia Entre pagar uno y pagar a otro Es que hay más loot Cuando llegas Pero también es más difícil Vamos a la de emergencia directamente Que alguien, una cosa Por aquí no hay Me cago en tu puta madre ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un bicho Tiene cuatro alas Está bugueado ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué ha pedido? ¿Qué coño era eso? Bueno, Aquiles, muchas gracias por el follow Y... Papi... ¿Cómo? Papita feliz Muchas gracias por el follow Hola, me saluda, Papu Saludos, Aquiles Miguel, vamos ¿Háis pillado todo ya? Sí, ¿no? Nos vamos Por aquí, por aquí Estamos ya, que pillo Oye, estamos solo los dos Miguel, ¿dónde es ese zapato? Yo qué sé Por aquí, por aquí Vamos a la de emergente directamente Vale, ¿dónde estáis, chicos? Aquí Vale, vale Adri, tú dime todo el informe Vamos a la de emergente directamente Que es más fácil Hay un montón de cosas antes ¿Qué? Me ha salido un puto y vamos a ir por la cara No, no, ha sido esto Es esto de aquí Una pregunta Este planeta de los de pago O es gratis Es gratis Entonces va a ser mucho más fácil Yo creo que por aquí podemos entrar, ¿eh? ¡Vala! Nada más entrar, chaval Vaya jackpot Pero no hay nada más, ¿eh? Vale, venid, venid Adri me ha dicho que ya no hay más objetos en esa sala Vale Claro, ahora tú eres el que escucha a... No, estres, dios A Adri Todo el poder es Sácalo, sacando fuera mejor Por si Te haces a vivir bien Dice que por aquí hay otro Hay una llave Al fondo Ahí ya no te hay una llave Pero... ¿Algo más? Joder Bueno, 137 ya de chismes en el suelo, chaval Vale, vale, aquí Oh, oh Mal rollo Ah, no hay nada No, me ha dicho... No hay nada, no hay nada Mami, mami tío, mami tío Que mentiraos a la de Hostia, ¿a esto se vas? No, mira Se puede abrir desde la terminal, pone No veo nada Espera, tengo algo, tengo algo Tengo una cosa Pero no veo nada, tío El metal sheet Tienes una placa de metal Ya se sale, macho Por aquí está la luz Ahí, ahí Gracias ¿Qué dices? No, Adri me habla, pero no ¿Dónde estáis? Adri, hay un mensaje Te hablando de la vez ¿Qué dices? ¡Chicos! 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 ¡Miguel, Miguel, Miguel! ¡Miguel, Miguel! ¡Chicos! ¡Miguel, Miguel! ¿Qué coño era eso? ¿Qué coño era eso? ¿Qué coño era eso? Me he quedado solo Y no tengo igual que tal Que me cago en mi puta madre La puerta de emergencia No me lo creo ¡Qué suerte tengo! Vale, 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 vale Van a pensar que he muerto Seguramente Pero no pasa nada Ahora menos encontré ¿Qué coño era ese ruido, tío? Chicas Estoy vivo ¿Qué haces aquí, cabrón? He salido por la puerta de emergencia Tengo una suerte Que no me lo creo ni yo No sé qué coño era eso, tío Ufff, nos forramos Nos forramos fuerte Vale Si entramos por la puerta Gente Bueno, vale Podemos ir para abajo O entrar por la puerta He visto al bicho Salid, 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 salid Vale, yo diría De entrar por la puerta de emergencia Y por aquí Nunca vas Y si llevamos eso directamente Y después vamos a la puerta de emergencia Vale Ya está Llevamos todo Llevamos todo Esto se está cerrando No, no Es que la puerta esta Se está cerrando poco a poco Se va a acabar cerrando del todo Vale No podemos entrar ya Por la puerta principal Está cerrado Da igual Están los bichos Entramos por la emergencia Que sé dónde está No pasa nada No pasa nada, gente Llevo el inventario Lleno de cosas Joder, macho Así Así Vale Voy a por otra cosa Que no hay más Me está diciendo Que no podemos entrar más Por la puerta principal Porque hay cuatro bichos campeando Pero que es lo que he dicho yo Porque no me escucha nadie Podemos entrar por la emergencia Ya está Ya, ya Pero que dice Que no podemos entrar por eso Porque hay cuatro bichos No, si ya las he visto Ya Ya se he escuchado también Que asco dan Hola 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 Son las cuatro chavales Hay que dar supriso Toma ¿Cuántos tenemos ya? En el suelo hay ahora mismo 243 Tenemos que llegar a 237 Literalmente ya hemos llegado Si después de esto Nos vamos a vender Hemos pasado a otro sitio Chaval De la De la Venga, vamos Nos vamos o miramos A la puerta de emergencia Se han ido Recargaste el wanky Y zapatos Adri, ¿dónde están? Te digo ahora A mi vil Eh Se han ido ya los cabrones Anda, que me van a esperar Ah, mira, por ahí llega Ya voy, ya voy Ya voy Estoy intentando Estoy subiendo, perdón Vale La verdad es que lo de tener a Adri con el wanky Es que es una chitada Lo que pasa es que como yo tengo wanky Pues no escucho lo que dice Has dicho que hay una mina Cuidado, cuidado ¿Dónde? Hay una mina Pues me la he salto abajo de milagro No sé, tío Lo he escuchado Aquí, aquí Delante Bien Ah, no Aquí no he entrado antes No hay nada, eh No hay nada Es una mina Es una mina Escucha Adri O sea, zapatos Ve contándonos lo que dice Adri Porque No Yo no le escucho Adri Adri Me Hay bicho, hay bicho, hay bicho Vámonos, vámonos Bicho, ¿dónde? Bicho, me la he dicho a Adri Me la he dicho a Adri ¿Nos vamos? ¿En serio? Yo no he escuchado nada ¿Y qué? Es que yo no El zapato a lo mejor Oh, fuck Vale, vale Vale, vale Vale, nada, no he hecho nada Es que al escuchar el último segundo Que susto me da, coño Es que me la he dicho a Adri Me ha dicho que si se llevamos por ahí Eh, nos encontramos con un bicho Vale, pues nada Menos mal que tenemos a Adri Literalmente nos ha salvado la vida a todos Nos vamos Ya ves Suficiente me he encontrado en este planeta Me sirve Bastante God de este planeta, eh Yo lo odio Es el tío del walkie Hostia, me partió Entera Lo mejor que podemos llevar todos Es el tío del walkie Lo mejor Son baratillos Hola, nenas Ay, qué susto, Antonio Hola, Adri Es nuestro salvador Escuchame Compramos dos walkies más Compramos dos walkies más Y ya está Estamos desinformados Vale Vale Vámonos 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 Tenemos doscientos cuarenta ¿Listo todo? Doscientos cuarenta ¿Qué está? Lo que pasa es que Hay que ver Eh A cuánto está la tienda Mira, ahora mismo la tienda Me pone que solamente Compran cincuenta y tres Eso es una puta jodida Porque nos van a dar La mitad de dinero O va a ser el último O sea que va a haber Que ir a un planeta maso Si no estamos muertos Claro Se vuelve famoso Mami Hostia, perdón Namitrol cero Hace por el prime Anda, que tarde Déjame Déjame el Voy ¿Ves como es útil El puto ordenador este, tío? No sé, es muy útil Pero claro Se tiene que ganar He comprado Walking, ¿vale? Nos queda un día Vamos a vender Y si no cuela Pues a tomar por culo A tomar por culo ¿Qué pongo, tío? La tienda Wow No, no, de mapa Nos zapatos Que nos queda un día No, no Pero ¿no te acuerdas Que el último día Es para ir a comprar todo? No, es para vender Eso, para ir a vender todo Perdón Pero entonces Claro, pero me refiero Vamos a venderlo ya, tío Vamos a venderlo ya No, no Escúchame Nos queda uno Que es este último día Y luego Notar El último día Ya cien por cien Para ir a vender las cosas ¿Te acuerdas que antes Hemos hecho cuatro planetas? Y si Es que te imaginas de morir Con Adri no va a morir Doscientos sesenta de dinero Claro Adri no muere Así que si o si Va a llevar la mercancía Claro Vale La cosa es que Enchernos un momento ¿Cómo voy a la tienda? ¿Cómo voy a la tienda? Eso es lo que me estoy Escribiendo Store Store, vale O sea, todos los comandos Si pones Te sale todo Ahí para aquí Puedes poner Store para la tienda Moons para elegir Que planeta quieres ir Eso Te tienes que ir a Moons Y pone Cargad las cosas Lo que yo no sé Es como has hecho Para ver las cámaras Eso sale solo ¿No? Aquí en el Este No le he dejado Pero me refiero Le das a Store Y ya está Otra vez este mapa Eh no Te sale las cosas Para comprar Y luego para comprar Una cosa Tienes que escribir Lo rollo que era Lintero Pone flashlight Y te sale confirmar Y por eso Te refiero para vender Para vender No para vender Tenemos que ir A donde hemos estado antes Este es nivel D Claro por eso Pero ¿Qué luna es esa? La primera Que tiene un nombre Tó largo Los perros Los perros Si estás callado No te matan Hay bichos ahí delante Hay bichos ahí delante Hay bichos ahí delante Son las palomas Esas Esto no hace nada Están como Sí, a mí no me han hecho nada Están buggeadas Sí, que sí Son las palomas Y también hay Están buggeados los pájaros Escúchame Vamos a esperar Esperad Esperad Aquí está Hostia Como subimos Recalad Has subido ahí arriba Tío Sí, sí Lo tengo recalado Toma Este para ti Y este para ti Toma 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 ya Tío ¿Cómo se enciende? ¿Cómo se enciende? ¿Cómo se enciende? Con la E A lo mejor Con la Q Con la Q Me han inventado Si lo llevo en el bolsillo ¿También se escucha? Sí Sí Pero encendido Pero para volar Tienes que sacarlo Está ahí la entrada Caballeros Pero te juro que yo Intentaría vender Esas mierdas Yo también ¿No había una al lado De la nave? ¿No había una al lado De la nave? Eso eran abejas normales Esto es una bola De las abejas Esto si eso lo intentamos Lo último Sí, sí Lo último Lo ultimísimo Vámona 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 ¿Qué pasa? No, nada Me gustó saber que me gustó Al walkie Se ha corrido Que no hagas esas mierdas Que no hagas esas mierdas Que asustas cinco años Vámona Vámona He entrado He entrado No veo ningún peligro Vale Tenéis muchas cosas Escúchame En la sala del frente En la sala del frente Adentro a la puerta Tenéis ¿Qué es eso? Que viene un pincho Que viene un pincho Que no puede ir Que no puede ir A ver, escúchame No se explico No se explico Hostia A ver Si tenéis Me ha chingado Pero porque tiene que hacer parkour Porque tiene que hacer parkour Pero O sea Todas las chingas ¿Tenéis por ahí? No es pierdas Perfecto Aquí hay algo Tío No puedo pillarlo No Todo eso Todo esto Mira, mira, mira Mira, mira Se ha acertado Bicho, bicho No Hijo de puta No me quedo No me quedo El puto Cabrón No me estras Tío Estamos todos vivos Estamos todos vivos Vale, confirmo He bajado Me he encontrado una llave Y un volante Lo he dejado Y me he ido Creo que tengo Miguel Zapatos Con eso nos defendemos Escúchame Yo creo que lo mejor Que puedes hacer Es entrar Y ir para abajo Porque hay una escalera Lo llevas tú Lo llevas tú Que yo estoy tocado Te pegas tú con el bicho Si hace falta Joder Vale, voy a dejar aquí la llave Entonces Entro Voy a entrar Entramos A ver Hola, hijo de puta Pero ahí delante Hay más cosas No, no, no Espera, espera Espera Yo iré primero Por aquí para abajo Porque aquí no estaba El bicho Aquí se escucha Adri, ¿Dónde está el bicho? ¿Podemos bajar? Adri, ¿Podemos bajar? ¿Dónde está? Vale, vale Perfecto Perfecto Bajamos Bajamos Ahí, ahí Al fondo de la sala Justamente A tu derecha Hola Hola Hola, hola Lo veo, lo veo Lo veo, lo veo Adri, muchas gracias Nos lo llevamos Sí, sí Lo dejamos en la puerta Gente, apago los plomos ¿Ves qué pasa? No Sí Aldo, aldo Vale, déjalo ser serio mejor ¿Quién? Ya está Uy, uy Me he cagao Me he cagao Es que son muchos Vale, pasillo libre Puedes salir Salimos Adelote Qué guapo este juego Para coñas, tío Pero pasillo libre Pero qué pasillo Dos opciones O venís con las cosas O volvéis a entrar Pero agachados ¿Qué coño era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué coño era eso? Me he encontrado Era como una bola Escúchame Vamos a llevar ya las cosas Que después no nos cabe todo Sí, no cabe de momento Ni de coña No nos cabe todo No, no, Miguel Yo ya no puedo llevar nada Claro, coño Yo solo puedo llevar esto Dejo la señal aquí Sí, sí La señal deja aquí Vamos a dejar solo la tetera Escúchame Abrir Puedes ya cosas en el inventario Y eso en las manos Lo tengo todo en el inventario ¿Tienes todo el inventario lleno? Sí Ah, pues dámonos Bueno, vámonos Se va a quedar que la tetera No cabe Uh, mis tobillos Me hacía culo Estoy súper reventando Uff ¿No lo has a veces? Hashtag llegando Oh, fuck A tomar por culo Hemos perdido a uno Repito Hemos perdido a uno ¿Se ha muerto? No, por ti No Porque le quedaba un pelado de vida Le han rozado las avispas Joder Vale, vale Ven, corre, corre Hay un montón de cosas No me lo creo No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío Ay, Dios mío Todo para coger una puta pala De la playa para los niños Que trabajo Para que chombrosa Está ahí, aquí Por otro lado Eh, vale Me he perdido Full retrasado Vale A ver Vale Vamos a buscar el cuerpo de cadáver Y las cosas Eh, muchos cúmicos Hiceremos lana para mí Sí, vamos a coger las cosas De zapatos Ay Y vamos a coger Lo de las abejas Y si le metemos Con la señal de tráfico A las abejas ¿Qué pasa? ¿Están en el panal? ¿No están en el panal? Yo creo que las puedes coger, eh Qué buena Hostia puta Corre Ya estoy, ya estoy Me han dejado Me han dejado Pero no han tenido Ah, las cosas Voy yo, voy yo, voy yo No Ni se os ocurra venir Acabo de ver un punto más gordo Acabo de ver un punto más gordo que mi madre Tenía un bicho detrás O venís, o venís Una de dos Lo venís, agachaos Flor, vete, vete, vete Está detrás Agáchate, agáchate Sí le he visto, sí le he visto Estaba delante mía Estaba literalmente en mi cara No sé cómo no me ha matado Le he dado un beso, tío Escúchame, escúchame No, no, no No nos vamos todavía Que tenemos las cosas de zapatos Están las cosas de zapatos ahí Coño, ¿en serio? Hay que jugar Que no he podido cogerla Estaba ahí con el bicho, tío Hostia Pues, a ver, espérate ¿Qué hago? Yo iría por las cosas Está el bicho ahí Está el bicho ahí Está el bicho aquí al lado Está el bicho aquí al lado Es que está No, no se está campeando la puta nave No me lo creo, tío No podemos hacer nada Es un puto más gordo que tu madre Qué pesados los perros, tío Siempre lo Bro, estaba ¿Es un perro? ¿Es un perro? Sí, es un perro Es un perro No lo veo No lo veo en la pantalla Espera, espera El rata Es el rata Muchas gracias por el Vamos a gozar Vamos a gozar Vamos a gozar Vamos Vamos por aquí No es A lo mejor podemos dar la vuelta No la escucho, eh, ahora Por aquí no era, ¿verdad? Sí, sí, es aquí Adri, si lo ves, avísame Son las ocho de la noche encima, tío Mira, ahí están las cosas Ya está, tengo una Vámonos, vámonos Espera, espera ¿Tienes un hueco? ¿Tienes un hueco? No, no tengo Sí, 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 tengo Tengo, tengo La linterna, la linterna Ya está, ya está Vámonos, vámonos ¿Qué has dicho, Adri? No te he oído Que, bueno, nada, da igual, da igual, da igual No es el tiempo, no es el tiempo Chicos, ahí va, ahí, va, ahí Qué bien Por el la... Hostia qué coño es eso 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 ¿qué está? ¡Tierra la puerta! nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos ya qué coño es eso vamos, vamos hostia puta miguel cómo lo hemos conseguido al final de ver el curso no tengo ni puta idea tío, parece un juego de terror, parece una película de terror, no lo entiendo tío el bicho ese se ha puesto a saltar delante bien, no entiendo, o sea era un pobo asesino eh, nos vamos chicos, he muerto de forma heroica, de nada por mi noble sacrificio a ver, no, la verdad es que, que haya salido, como ha salido es casi milagro hay una linchada para ti a vender, a vender ya tenemos mucho dinero en el suelo, eh ¿cuánto tenemos? 295 he contado ah no, 360 tú a comprar eh, ya le he dado sí o sí hay que ir a vender así que guala, escúchame, 394 me cuentan que, 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 que no, así no te vas a Moons pones Moons y escribes The Company ah, The Company, ya está claro, y luego le vas a cumplir, ya lo he puesto muchas gracias Hugo por esos dos mesazos Hugo, muchas gracias gracias Hugo ¿ya has dado? te mando un saludo tío que buena lo mío, la cantidad de chatarra el chatarrero no, no he tenido ah, las cosas ven, ven, ven aquí nos catimamos hostia, ¿no puedo dejarla ahí dentro? abre yo, nene los clips que están saliendo tío una maniacurante super reventa wow son las abezas son las abezas son las abezas hostia Miguel... si vendes el último día, te dices 100% del dinero ah, sí? si, lo rentas 100% de lo último ah yo estoy jugando verdad, es todo divertido tío es poco rumano ya está, no? ah, no, vale si, ya... eh, esto lo voy a dar falta alguna cosa es que estaba viendo clips anda que no están saliendo clips vaya juegazo tío ya ves Lo jugamos más Además que lo van Mira, te sale como Ahí, ahí, ahí Oye, no me deja poner más cosas Busca un sitio, busca aquí No, no, es que no puedo No me deja Ya, es el máximo, vale, pues vendemos Y luego ponemos más Quita, quita, quita A ver el dinerito que nos va a dar a Nini Nos vamos a forrar ¿Qué me estás viendo? Me estás viendo la pichurilla Me llevo, tío Cuando quieras, eh En plan, si te quieres llevar las cosas ¿Cómo morís tu tutorial? Es un ruido raro, tío ¿Pero por qué no? Llega las cosas ¿Hola? ¿Por qué no compras? Ahora Ya está Salid, 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 salid Que te quede mi quiso ver la tienda, eh Nene, que me des mi dinero Ahora ¿Qué te quede hacer esto, cabrón? ¿Esto? ¿Yo? Vale, espera, espera, espera Queda alguna cosa más Tengo una llave ¿La pongo también? Sí, ¿no? Vale, yo tengo otra ¿La queréis? Total, tenemos el taladro ese Para abrir cosas Tengo otra, tengo otra Ahí va 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 Nos forramos ahora, ¿no? Ahora no vamos a ponerlo Ojo, se lo lleva, eh El youtuber, muchas gracias El youtuber, que ya, que ya Gantito Troll te agradeció Esos 11 meses que yo he suscrito Creo que no, el Gantito Troll creo que no lo había hecho Así que muchas gracias por su negocio de Prime Ya está, toma Oye chavales, no tenéis curiosidad Por saber que hay al fondo ¿Al fondo dónde? Por ahí, no hay nada Es que es como infinito ¿Y esto? Ah, que ya he montado ¿Algo hay otra entrada o lo que sea? Que va, esto tiene pinta de eliminar Que no se tiene pinta de eliminar Adri, Adri, vete a la base Mira, Miguel y yo exploramos Y tú, vete a la base ¡Adiwake! 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 Cuando te diga, dile que... ¿Cómo se llama? Que le de a la palanca y nos vamos, ¿sabes? Ah, vale ¿Pero nos teletransporta adentro? Sí, no, claro que sí ¿Qué? Esto es liminal de que flipadón El muro de Attack on Titan, míralo Literal, ¿eh? No se acaba nunca, tío Te estoy gemiendo que sí Pero te pegamos ya, anda, te pegamos ya Adelio, dice Zapatos que si le da la palanca Nos teletransportamos Zapatos creo que nos vamos a quedar aquí Uy, menos mal, ha funcionado Ah, no, no, ha funcionado No ha funcionado Hemos perdido el Wall, quizás No, ya está No, y encima nos han quitado dinero Por morir Tiene que no Overtime bonus Es lo que hemos conseguido antes Antes no lo tenemos No lo puedo creer dos partidas sin morir, chicos Chicos, somos los putos Vamos, vamos, ahí No sé si queréis jugar mal Yo sí que quiero, pero es que me da, no sé Me da ansiedad Hostia, espérate, voy a decirle a roba lo que venga A lo mejor él quiere jugar Oh my god, oh my god, it's so sexy I'm so sexy, I don't know where Pongo uno, pongo uno que esté Que es fluid Ah, inundado Voy a poner ese Voy a poner uno que esté inundado Benz, Benz, Carl Me suena así por fluid Amangus 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 Escuchadme, los dos fuera de la nave ya Pesaos de mierda Los dos fuera de la puta nave Los dos fuera de la puta nave Qué hater eres de estos matos Comandante, me da usted permiso para ir a mear, por favor Me estoy meando ¿Te ves el esquino? Ah, me diem en cuatro время ¡No! ¡Venga! Aaaaaaaah Venga a las gawarquis Eh, Jajajaja Estconnecto ki wangi ¿Qué? Uah, vea, vea, vea Tiene que estar os walking talkings Walkings I'm Walkings I'm Levking I'm talkng I'm Walkings I'm talking ¡Han entrado las abejas! ¡Corred! ¡Chicos, tenemos un problema! ¡Abejas! Cambio ¡Cambio! ¡Chicos, voy a morir! ¡Cambio! ¡Es mi fin! ¡Mis últimas palabras serán en Escribid y Toilet! ¡No, él ha muerto! ¡Él ha muerto! ¡En serio! ¡Nada más salir abejas! ¡Dios, qué asco de papa! ¡El contraste! ¡Abrir mal dato, tío! ¡Me voy a suicidar! ¡Eh, te llevo yo ahora! ¡Es para robarle las cosas más que nada! ¡Hijos de puta! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gustito, joder! ¡Qué gustito, joder! ¿Qué ha pasado? ¡Miguel, está en medio del campo! ¡Eh, vale! ¡Sal, sal, sal! ¡Tan zapatos! ¡Oye, buenas últimas palabras, eh! ¡Vale! ¡Vale, Fro, no abras! ¡No, no, no! ¡Pero se abren las puertas ellas solas, eh! ¡Se van a abrir las puertas! ¡Flo, no! Vamos a la derecha en cuanto se abran. ¡Yo te sigo! Vale, no, está para arriba, está para arriba, Miguel, eh A vuestra derecha, a vuestra izquierda, perdón, a vuestra izquierda, a vuestra izquierda Que no quiero el cadáver Ah, mira, estoy ahí Ah, hay un bicho ¿Qué pasa? ¿Cuál, cuál? No lo sé Paranoia, paranoia ¡Avejas, abejas! ¡Avejas! ¡Avejas! Lleva mi cadáver ¡No! 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 ¡Abre, gilipollas, Adri! ¡Se ha dejado fuera! Flor, Flor, entra, entra ¿Adri tiene la mano muy suelta, tío? ¿Qué hora es? Tengo una poquilla de chuetita Parece que tienes el chuetito Ya, es que no tengo la vuelta Flor, Flor, nos vamos a la casa, ven Eh, ¿váis vosotros dos? ¿Yo me quedo aquí? Sí, porfa, que no tengo walkie-talkie Pero por qué soy yo, ha muerto Adri ¡Ay! ¡Aaah! ¡Aaah! Le voy a meter un dedito por el cu... Le voy a meter un dedito por el culo a Miguel Un momentito Sí, porque está inundado Ahí está Es que nosotros vemos el cadáver en otro sitio Flor, poco a poco, Flor, poco a poco Que se cae Ah Pero si esta la se deja debajo del agua Ahí entramos Vale Tu me dices zapatos, es que yo no tengo guardi Eh mira aqui hay una peluquia Uy hay otra ahí abajo Eh, bueno Tengo un mando tio Solo te he escuchado chillar El susto me ha caído en toda la cabeza tio Que me cago en los muertos que lo pario Adrien me ha dicho que podemos entrar Uh, que se esto un telefono No, es como un mando no se Que he dicho? Por donde vamos? Uy sal 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 La 3 de 14 Acabo de entrar y no entiendo nada No, es que la verdad es que el juego es fatal de cojones Eh, yo estoy muerto Osea Puedo hacer un minirachumen si quieres Y tomori se estico debajo por el pro y tomori A ver esta guapo Es un poco No es difícil de entender, no? En verdad, osea no es muy complicado Tienes que cojer cosas, metirlas en la nave y venderlas Y hay muchas cosas que te matan Igual que tal Y linternas Y no se ¿Freddy? 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 No 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 Y green No No Mira Blanca El que nos salva la vida nah El que esta en cameras No Que coño key Que coño Se va a ahogar Se han ahogado los dos Hola Hermano, o sea Os habéis ahogado Si, no se como se nada Mira Adri, viene un bicho gigante Viene un bicho gigante Escucha los pasos No, el pobre Adri está intentando avisarte Que hay gigante, no Adri Adri, sal de ahí, están muertos Estás pesteando vuestros cadáres y se piensa que estáis vivos Muertos los dos Adri, sal de ahí Adri, vete, vete, salvate tú Adri, no salgas Vale, menos mal Yo he agarrado un muerto Que Adri se vaya Imagínate en verdad, Adri, no está seguro si estamos vivos o no Entonces tiene que decidir si se va Y deja cuando no es obvio o si se queda Se ha roto Se ha roto Bueno, efectivamente ha muerto Han fallecido, chicos Que puteleta No Es que hemos entrado Vaya peli de terror A mí me mola mucho, te lo prometo Cuando estás muerto no mola tanto Porque puedes ir cambiando los pops Pero cuando estás vivo es como Hola A ver, nenas Estoy hasta el apoyo de ser la persona que está más mal de la cabeza de este grupo Hola Pero se ha roto un puente, Adri Se ha roto un puente y se han ahogado Se ha roto el puente Sí, sí Nos quedan dos días y tenemos que seguir 366 créditos Eh, no tenemos linternas Sí, sí, hay, mira Hay dos linternas y un walkie Ah, no, es una llave Y tenemos el abre puertas también Lo vamos a dejar de momento, ¿no? Yo creo Amagas 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 Vale, hay dos días, eh Amagas Amagas Tenemos dos días Es que llegarlo todo ¿Quién me compra un walkie? ¿Qué? Ahora, zapatos Si me compras un walkie stalkie Pero si hay Había uno, ¿no? No No hay ninguno No hay Me compra uno Dios Me ha hecho mucha gracia Porque me cae un bicho en la cabeza Y le digo a Flor Vale, Flor Volvemos Entramos sin miedo Y de repente Intento ir otra vez Y caen siete bichos del mismo O sea, no sé qué coño ¿Qué ha pasado? Yo tampoco Tienes que llevarte Tienes que llevarte Una señal de tráfico De pan, pan, pan Es que Cae solo uno Y de repente Digo, vale Salve aún No pasa nada Reultrablaze Un saludo, tío Ya Pero es que Es que Hay peligros De muerte Que todavía no hemos visto El walkie acaba de salir Tiene tres mapas No, nada más solo Yo, pero digo Siento que tiene solo tres mapas Es que más o menos tiene tres Sí, pero tiene tres mapas Pero tiene diferentes biomas ¿Sabes? ¿Veis comprar el walkie stalkies? Hostia, chicos Me reciben Walkie stalkies Walkie stalkies Me metí en un ¿Qué te has metido? ¿Dónde zapato? ¿Está equivocada el planeta? Nooo Nooo No vamos a romperlo todos ¿Qué? Ol, 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 ol Ya está Es que como no tengo walkie No lo puedo escuchar Ah, vale Ahí va eso Pues espera que venga El amiguito del espacio Con las cositas Que nos vamos a quedar Vamos, mi niño Vamos, mi niño ¡Avejas! 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 ¡Avejas ya! ¡Avejas circuitoides! A que les robo el puto panali Me la puto pela Miguel, Miguel Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Yo les distraigo Yo les distraigo, Miguel Vale Yo no quiero distraerla ¡Ahora! ¡Me están matando! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Pero! ¡Me da pela! ¡Me da pela! ¿Qué perro? ¿Cómo que perro? ¡No me jodas! El perro Hay mal el perro El perro ¡Ay, qué perro! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡103 pa'l niño! ¡Toma! Nos vamos ¿No es un perro? Hay... No sé qué coño es Pero hay un... ¡Ah, vale! Ya sé lo que es ¡Cierra! 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 Están en la puerta, tío Es que mira eso, mira eso, mira eso ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Eso no es un perro! ¿Qué perro? ¿Dónde? Son abejas Pero las está escuchando fuera Oye, nos rentan bien estas cosas, eh A ver, sí Pero a no ser que las abejas Se queden justo campeándonos La entrada, tío Bueno, da igual Nos vamos ¡Aven! ¡Escúchame! 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 ¡Avenga! El directo de Tik Tok ¿Sabes por qué? Por violencia de género ¿Dónde? ¡No! Hay un montón de lo de las abejas ¡Nos podemos hinchar! Aquí hay otro No, 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 cabrón Cabrón, vamos dentro, ¿no? ¡Bro! ¡No nos da, eh! ¡Brobamos esto! ¡Ha salido, ha salido! ¡Robaldo, robaldo, robaldo! ¡Miguel, luego, luego! Bueno, vale Luego no vamos a tener vida ninguno Oye, una pregunta Eh, el cacharro de regalos ¿Hemos ido alguno? Yo no he ido No Yo tampoco Vale Muy bien Adri no nos puede ayudar nada, tío ¿Se ha ido volando? Es verdad Creo que sí ¿En serio hemos perdido el walkie-talkie? Sí Vaya cagada A tomar por tu lado Ahora Hostia, hay un perro ahí abajo ¿Dónde? Que Miguel hable solo Al lado de la nave hay un perro Pero no, escúchame Que Adri está volando con el walkie Y no lo tiene nadie Que no sirve de nada Que se quede en la nave entonces, tío No nos puede contar nada Que no, que no Que no, que no Que no lo vamos a dejar hablando solo Bro, escúchame Esquizo, esquizo ¡A parkour! Yo digo de robar Son todos los de Agujara del Muy Diable Si no encontramos nada Lo robamos entero, Miguel Obviamente vamos a encontrar cosas Escucho pasos ¿Me has vuelto loco? Y también hay alguien aquí Ah, pues está aquí la entrada principal Vaya tontería de vuelta ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Me encanta este juego! ¿Alguien tiene para abrir puertas cerradas? No, no, no Yo no tengo, tío Lo hemos dejado en la nave ¿Por qué somos tan tontos? ¡Oh! Cosas Chismes ¿Qué coño hay aquí dentro, tío? ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí dentro, tío? Hay torreta, hay torreta Hay torreta, hay torreta Muy bien Ah, vale ¿Dónde? Ahí, ahí, en este pasillo A la derecha, a la derecha Aquí hay torreta ¡Mira, tengo un láser! ¡Mira, tengo un láser! Soy yo, soy yo Hijo de puta Perdona, eh Mira qué guapo ¡Eh! 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 ¡He visto algo! ¡He visto algo! ¡He visto algo muy grande! Le di con el punto a los ojos ¡Totot! ¡Totot! ¡Vamos a morir todos! ¡Vola! ¡Hostia, ya ves! ¡Oh! ¡Ni de coña, chaval! ¡Me voy de aquí ya! ¿Qué coño era eso? ¿A mí le ha muerto? Flor, flor, si no sale Escúchame, si no sale en 10 segundos Ha muerto 100% Esta puerta A mí, o sea A ver, hay que recuperar cada vez, Miguel Hay que recuperar el cuerpo Sí, hombre, yo no entro más Yo no entro más, que te jodas A la vez, a la vez A la vez, a la vez Vale Dos y tres ¡Ay! 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 No entro más, no entro más, no entro más No entro más, no entro más No entro más No entro más Flor, si me escuchas desde el cielo Santificado sea tu nombre Bro, yo creo que lo mejor que podemos hacer es coger las abejas y irnos ¡No, no, Miguel! ¡MIGUEL! ¡NOOOO! ¡QUIERO MORIR! ¡Ah! ¡Me estoy vivo! Menos mal que me has hecho caso, tío Con un puto gusano gigante Del puto suelo, tío Oye, ¿nos pueden dar un respiro? ¡Sólo tengo un puto puntero, Lash! Hermanos, quiero salir de aquí Menos mal, menos mal que me has hecho caso, tío Menos mal ¡Hostia! Vale, ¿ahora qué hacemos? O gusano, o gusano, tú decides Vamos para adentro Escúchame, a lo mejor se ha ido El gusano sigue aquí Pero a lo mejor este se ha ido Venga, va, para la de tres ¡Vame para adentro! ¡Para adentro, Miguel! ¡Vame para adentro, Miguel! ¡Escúchame, chaval para la izquierda! ¡MIGUEL! ¡Por la puerta! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Hermano, esto es imposible ¿Qué es el tema para qué es? ¡Casa, casa, casa! ¡Qué mavería el gusano gigante! Además, hay un perro ahí Hay un perro ahí Hay un perro... ¡Oh, tío! Hay un perro por ahí Hay un perro por ahí Por ahí hay un perro Hermano, esto es realmente... Si bajo nos va a comer otra vez Mira, mira, ves eso Escúchame La estoy quemando con el lache Yo... Espera ¡Para adentro, Miguel! No, 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 no No hace falta Aquí no nos mata, eh Si empieza a temblar... Todos nos metemos, eh Hay que llegar a la puta nave No hay otra Encima, Adri Adri estaba hablando solo con el walkie todavía, tío Miguel, Miguel Hasta que no, escúchame Nos vamos O a las ocho O con el cadáver de flor Una de dos No me voy solo Hay que salvar a nuestro compañero Que no se puede hacer nada Que es un suicidio Me voy para adentro, Miguel No vas a salir Contigo o sin ti Joder Mega bala de tres gilipollas Es tonto, tío Una Joder Que coño es eso? Qué coño es eso? Qué coño es eso? Qué coño es eso? Qué coño es eso? Es una polla Cien chiquibai sin sentido noo quete, quete me he, me he, me he, me he, hay un puto cusanteo en el cielo me ha matado un puto chano quete, quete, que susto que susto me dao escúchame, me pensaba que estabais muertos y me he pirao, y me he contado de todo fuera o sea, has muerto fuera si poza pato va a morir buscando tu cadáver Es gilipollas Hemos entrado para encontrar Dios, qué tonto es Hemos entrado para buscar tu cadáver Y ni siquiera va a salir para nada, tío Miguel, escúchame Hay un gusano Que vuela por el cielo Gigante, enorme Y no lo he podido grabar Me ha matado eso Pero eso no es el que estaba como dentro de la arena Sí, pero está en el cielo O sea, está en el aire Sí Yo he dicho que con las manos vacías no me iban Pues ahora Zapatos le va a matar a ese bicho Que te echas que le va a matar el puto gusano gigante volador Es tonto, entra otra vez Es que no puedo con él Oh, oh, stinky Adri, ¿tú cómo has muerto? Adri, ¿cómo te has muerto? El perro No Zapatos tiene cenas posibilidades de sobrevivir Es imposible Adri, ¿has visto en el mapa Un bicho gigante? Sí Bro, vamos a resumir Vamos a resumir Está metido en un edificio en el que hay cuatro Bichos mortales diferentes Si sale, hay un gusano gigante que lo va a matar Que viene desde el cielo Si sobrevive, hay avispas Y si llega a la nave, hay un puto perro gigante también Va a morir Está muerto Mira cómo corre Es el fin Oh, como lo ha hecho Qué cabrón Ya, vale Pero es que le espera lo que hay fuera Ni de coña, vamos Es que ni de coña Seguirá hablando solo en la nave, tío Ni de coña Tiene dos Seguirá hablando solo en la nave No tiene ni idea de cómo está la nave, tío No tiene, tiene cero posibilidades de supervivencia, tío A ver, quiero ver un gusano gigante ese del espacio Creo que sigue ahí No sé si volverá a salir Es que no, tío Tendría que haberlo grabado Pero qué pasa Que has mirado para arriba Y estaba en el cielo Nosotros pensamos que voy a ir del suelo Escúchame, Miguel Era como un cien pies Giga, gigante O sea, era gigante en el cielo Mira cómo corre el zapato En cuanto ve que le persigue algo Suelta todo lo que lleva en el inventario ¡El perro, el perro, el perro! ¡Hostia de chill! ¡Cinco pavos! Nos vamos No me creo que haya sobrevivido No me creo que haya sobrevivido Nos hemos llevado Un puto panel de abeja Y el cadáver de Adri Eso es todo No me lo creo, tío Qué desastre Y dice No, vamos ¿Qué le ha pasado a Adri? ¿Por qué ha muerto? ¡Qué suerte tiene! Y se puede decir Pues el chiquibá Y sin sentido No, escúchame Le he pasado fatal Estaba sola Zapato Zapato Es increíble la suerte que tienes Escúchame A Flor le ha matado Un gusano gigante volador ¿Vale? A Adri le ha matado Un perro estando dentro de la nave El perro lo ha matado Y a mí me ha matado el puto bicho ese del demonio Que no sé cómo te has escapado tú Y a mí me ha pillado y me ha reventado, tío O sea, te has metido a salvar el cadáver de Abril Y ni siquiera estaba el cadáver dentro O sea, estaba fuera No, tú estabas fuera Ah, tú estabas fuera Sí, que me ha matado un bicho gigante que vuela Zapato Pero es inocente Ah, la El... Lo que te he dicho es que ha salido volando y casi te mata Es que yo no lo he visto todavía Es como una leyenda, bro Yo todavía no lo he visto No, no, escúchame Es un puto gusano gigante Te lo juro Tendríamos que haber... Tendríamos que haber hecho lo que le dije Tendríamos que haber ido a por todos los panal Nah, ya hemos perdido Ya no nos lo da tiempo No, no, que no, que no Que nos queda un día más Nos queda un día más Y mira, tenemos 103 ¿A dónde vamos? ¿A Marte? No sé, a un plan de facilito, por favor Es imposible Bien, chiquibai sin sentido Llega... Está el cadáver de sonido descuartizado Ey, chiquipón Sí Todos los días salen son, chiquibón Todos los días salen son, chiquibón Es que poníamos a cinco Todos los días salen son 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 Bro, y cuando has salido corriendo zapatos Cuando has salido corriendo Con el bicho detrás Dios, que puto miedo, tío Lo tenías colindado el culo, tío Oh, este mapa es horrible Vale, no tenemos comprado nada No hemos comprado nada No, es verdad ¿No puedo comprar ahora? Adri, compro un wallkit Lo tengo encendido Cuando lo compres, nos hablas Ah, que tenías wallkit, cabrón No, te lo robó a ti Ah, me lo robó a mí ¿Dónde está la base? Lo he comprado A ver, que nos lleva el paquete de Amazon, por favor Lo malo es que no nos llegue ahora Sino en el siguiente planeta Entonces estamos jodidos A ver si nos llegó a la vez Si no, te ponéis un bozo Todos los días Se va al show ¿Qué es ese puto ruido? ¡Corre! ¡Corre! ¡Coño, qué es eso! ¡Qué susto! ¡Para mí, para mí! ¡Dame el walkie stalkies! ¡Para mí, para mí, para mí, para mí el walkie! ¡Probando, probando! ¿Quién me da chupacambio? Toma ¿Quién me da chupacambio? ¿Me deja a mí el tuyo? Zapato, me deja a mí el tuyo Creo que es por aquí ¿Y el zapato dónde está? Zapato Aquí se ha caído el puto subnormal No me jodas que se ha muerto No me jodas que se ha muerto con el único walkie que había Zapato ha muerto ¡No me lo creo! ¿Dónde ha muerto? Ni puta idea ¡Joder! ¡Oh! ¡Por Dios! Este walk muy desesperante ¡No me lo creas! ¿Pero dónde está, tío? ¿En serio? O sea, ¿para qué se queda el walkie? Es que es tonto, tío No, pero si ya está aquí la nave que te trae cosas Que viene otra, si compras otra cosa No sé, probamos Yo que sé, compra otro walkie ¿Y cómo ha muerto zapatos? Tío, tiene que ser por aquí el cadáver Tú eres la última que la ha visto con vida No, yo la he visto en la... aquí y ya está Por aquí A lo mejor se ha ido solo, también te digo Es que es tonto Ven, Miguel, ven Creo que es por aquí delante No, 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 no Ya sabemos cómo ha muerto Ya sabemos cómo ha muerto Fijo que se ha metido aquí Fijo, tío Bueno Pues entonces es el walkie No lo vamos a recuperar ¡Eh! Sí, sí, sí Lo ha comprado Adri Ha funcionado Toma ya Toma ya Toma ya Vale, Adri, quédatelo, Adri, quédatelo No, 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 hay dos, hay dos Que se lo quede Miguel Claro, Adri tiene uno Ya está Probando, probando, probando Probando, confirmando Toma Ah, venga Nos vamos a buscar cositas Cabio Perfecto, ya lo has traído Hostia, pues no Pensaba que era esto Hay dos opciones Hubo hay bichos Encontrar cosas suficientes o morir Porque no hay... O sea, no hay más día El último Ya Ya ¿Qué? Los pájaros No sé por qué se me han bugueado los pájaros No se me han vuelto a arreglar, tío Tío, te juro por Dios Es que no sé dónde puede estar Eso no es una puerta ¿Qué es eso? Es una puerta Vale, vale Oh Hostia ¿Tienes tu el puntero? No, no, no Preguntaré Si hay algo por aquí delante No, no, si me está hablando Me está hablando Me está hablando Por aquí delante ¿Dónde estás? Ah, mírala Miguel Está aquí, está aquí Vale Gracias, Adri Es que no te estaba respondiendo Porque estaba hablando con Abril No puedo llevar más cosas No, 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 no Mejor, mejor así Escuchen, ahí creo que hay un linterante No, 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 no No, 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 no No, no Toma, Abril Lleva tú la linterna Vale, suéltalo Dejar fuera eso Dejar fuera eso Y yo llevo el chisme este Ah, no, lo puedo llevar Ya está Vale ¿Quiere subir? Escucha, escucha A lo mejor es una oportunidad Dejar en la puerta Las cosas que ya tenemos Vale Es aquí Vale Vale A ver Vale, vamos Son las... Vale Tenemos tiempo, tenemos tiempo Tengo un láser Publicado en la pantalla Yo también Pregunto ¿Qué es la electricidad de Oti? Está procesado Está procesado Dice ¿Podemos ir por aquí? Sí, sí, podéis ir por ahí Sí, podemos, podemos Seguimos recto, seguimos recto No hay nada más, ¿no? Vale, vamos Sí, espérate Espera, espera, espera ¿Cómo, cómo? Cae en el suelo Un asiento VHS, creo Un asiento VHS, dice Si no me equivoqué Dale, subo Pero nos la pela un poco, ¿no? La verdad es que no la veo Pero da igual Me quedo siempre en internet Vale, vale, vale No, 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 no No, 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 no No, no, no Vale, vale Será, será, será O sea, será Yo, pero sigo viendo Vale, que sabe que viene ¿Y a dónde vas? Eh, Flor ¿A dónde vas? Que yo no tengo linterna Mira, deja las cosas Como si puedes fuera Me da costa dejar la señal Uh, no está mal Eh, cambio Hostia, alguien, vale Pensaba que todavía han muerto, tío A ver, eh, ¿podrís ir por la puerta? Echa la puerta de la brecha Que me mejor ha estado Eh, eh ¿Vale, sí? Atrás, atrás, oye No, hostia, no tengo más teñal de eso Aquí hay una escalera para subir, eh, Adri Vale, sí, sí, por ahí, por ahí Por ahí, por ahí Vale, va por aquí No pasa nada Ahí, ahí, adelante Dice que podemos entrar sin miedo Ahí, 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 ahí Dice que podemos entrar sin miedo y que hay cosas Vale, perfecto Yo tengo la brecha Yo no tengo nada No tiene nada Pues te sigo No tengo nada Ya no me funciona la linterna, eh Ahí podéis bajar Dice que podemos bajar sin problemas Vale, bajar, bajar ¿Y aquí qué hay? Perdón, eh, no he bajado Ya, no sé No te veo Adri, ¿bajamos? Llevo yo esto Hola, Miguel No sabía que era aniversario De esta cosa Dice que bajemos Le puedes mandar un saludo a mi grupo de amigos Penchos en preparatoria con miedo al futuro Gracias, por cierto Para cuando otro Gary's Mods Master Javi, muchas veces por los cuatro meses Gracias por suscripción Un saludo para, eh, ¿cómo? Pendejos en preparatoria con miedo al futuro Literalmente toda la juventud Vale, ahí Un saludo Gary's Mods Aquí, 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 aquí Pero cuando surja ¿Y esto? Vamos a dejarlo fuera Sí, sí Me ha dicho Adri Que no ha visto ni un enemigo todavía ¿Es por aquí? Eh, sí ¿Te imaginas que hay algún enemigo Que no está en el radar? Dios, yo soy esquizofrénico Escúchame Me lo creo perfectamente Aquí no era Esto está bloqueado Ah, no, espérate, espérate Me cago Me cago Mierda, Miguel ¿Por dónde era, tío? No hay nada Hay que bajar, hay que bajar Sí, sí, sí Es para abajo Pero quería abrir la puerta Y no hay nada Vale, por aquí Bien Eh, pero ahora le digo a nadie Un momento Uy Es de noche, tío Yo no veo nada Vale Ahora que tenía las manos llenas Voy por la mitad De la batería Así que bien Vamos para allá a dejar cosas, eh Vale Yo no tengo nada No puedo llegar nada más, eh ¿Dónde estás, Miguel? Detrás tuya Creo que era por aquí ¿No? Cuidado Vigila el suelo Yo diría que era por aquí ¿No? ¿Por aquí arriba? Hostia, son las ocho, eh Chicos Un perro Vale No jodas Dice Adri que hay un perro Vale, pues ven Agachado y ya está Podemos ir Podemos ir Es que no recuerdo Dónde era, tío Sí, sí Podéis venir Podéis venir Hostia, puta Estoy escuchando muy de lejos Vale, dice que lo escucha lejos No tengo ni idea Agachaditos, eh No tengo ni idea Dónde está la nave Eh, vamos a ir por aquí Porque por ahí arriba No recuerdo haber ido Adri, ¿sabes si estamos yendo para la nave? Me percio Eh, te veo Te digo Vale, tienes que ir para la derecha Tienes que ir para la derecha Tienes que ir un poquito para la derecha Tienes que ir un poquito para la derecha Dice que es para la derecha Ahí, ahí, recto Por aquí, ¿no? Dice que es por aquí Yo voy a decir lo que dice Adri Hostia, puta He subido, he subido Ah, he subido Pero creo que es más inteligente Bordear la montaña, eh Claro, claro Pero son las 10 de la noche ya Ya No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Dice que es para la derecha Eh, está aquí el cubo Es un puto perro, es un puto perro Es un puto perro Miguel, Miguel, está aquí el cubo ¿Qué cubo? ¿Qué dices? El que hemos visto antes Que pensaba El que ha muerto zapatos por aquí Agáchate Chicos, venís, venís ya Está siendo mal Tienes que venir para la derecha Para tu derecha, Miguel Ahí, sí, es recto Sí, es recto Sí, es recto Sí, es recto y y y y y y Sí, sí, sí. Me ha pasado lo mismo. Chicos, me he quedado toda puta madre. Bueno, pues vámonos. O sea, bueno, de toda esta mierda solo, ¿vale? No me he encontrado nada. Llevamos un montón de cosas. ¿Tú cómo han muerto Zapatos? ¿Con el bicho ese? No, en un lodo, pero no en el lodo que os habéis encontrado. En la mamá me lo fuimos, han muerto todo, literalmente han muerto todo. Me he caído y he dicho, ah, vale. No, en plan, he dicho, no, Flora, ayuda, ayuda. Y de repente he visto el suelo. Ah, vale, no pasa nada. Por la puta, cara. Bueno, tiene que ser todo terrorífico, o sea, Adri. Decir, hola, a muerto Zapatos. ¿Hola? Estoy yo, Shana. Miguel, mierda. Yo no le pongo nada. Adri, tío. Tío, teníamos un montón de cosas, tío. Un puto gigante nos ha merendao. Por un planeta difícil con eclipse o cosas así. Tío, escúchame, el gigante, el gigante te ve. Por eso digo. ¿Vamos a ser de compañía o no? Pero escúchame que el gigante te ve, el gigante te ve, aunque te ha agachado y sin hablar, tío. Que sí, coño, que me ha comido a mí también. Se me ha acercado y me ha fanpado así. ¿Qué se supone que tienes que hacer de ser un gigante de esos, tío? Yo creo que correr. Tienes que ir agachados. No, hemos ido agachados y sin hablar y nos ha merendado los dos. Pero, bueno, no sé. Yo creo que correr, a lo mejor es lento. Vale de desalojamiento. Casi todos te ven menos el perro. Así que corre. Pues vale. Es que es verdad que el perro es más ciego. Pero es que todo lo demás bicho... Bueno, y el puto gusano ese random que había en una cueva. ¿Sabes qué pasa? Que de noche no se sabe quién monstruo es. Solo se escuchan pasos. Bueno. Igualmente vamos a morir. Así que... No, que morimos, morimos. Nos vamos a matar las abejas, nada más toca el suelo. Adri, deja el walkie aquí. Vete con nosotros. Vente, vente, Adri. ¿Puedo guardar esto de eso? Bien. Hijo de puta. A caer, tío. Vamos, el top. Que viene, que viene. No, gente. Ya he encontrado más que todas las transmisiones de antes. Mira. Ala, ya he encontrado lo mismo. Vamos a morir todos. Vamos por más, vamos por más. A ver si no está tiempo a irnos. No, pero... No está tiempo. I wanna love you. Everything is gonna be alright. En el patio del juego es la polla. Mira, el puto culo de antes. Aquí es donde hemos entrado antes, creo. Sí, lo veis. Pa dentro. ¿Y esta gente? ¿Qué mala pinta? Qué mala pinta. Qué mala pinta. Qué mala pinta, Adri. Hola. ¿Qué antes de irte a ti? Hola. Hostia, ahí está. Ahí está. Miguel, he encontrado otra y la he traído. Sí, tenemos como 400 euros. Ahora que ya vamos a palmar, ¿eh? Que no nos da tiempo a ir. Y si vamos directamente ahora, nos matan. Vamos corriendo por todos los pateos. A ver si viene un monstruo. No, claro. No, lo quitamos. No tengo luz. Me quedé atorado. Miguel estaba por arriba. Estoy vivo, estoy vivo. He tirado para las puertas oscuras. Mira, mira, mira. Gente, por aquí. Vale, pero espérate, espérate. Sí, sí, me dejo, vale. Espérate, espérate. ¿Qué coño es yo eso? El puto blop. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿En serio me encuentro todo estando solo? No puedo salir, Kutukon. ¿Esto hace ruido? No puedo salir, Kutukon. 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 Tengo que esperar que venga. No puedo salir, Kutukon. No puedo salir, Kutukon. No puedo salir, Kutukon. Kutukon. No estaba en la puerta. Ha entrado por la puerta por la que tenía que salir, tío. Vaya mierda. Pero parece una película de terror esto. Yo me he suicidado por la ciencia. ¿Qué? Me puso encima de una mina. Para ver cómo era. Es el fin de zapatos. ¿Qué polla sea eso? No. No. Y se cae. No puedo ver. Hola, zapato. Cabrón. Me estaban diciendo en el chat. Miguel necesita tu ayuda. Está en peligro. Voy a ayudarle. Eh, ya. Estaba jodido, la verdad. Poco puedes hacer mucho. Tío, he escuchado como pasos ultra fuertes. No sé qué era. Pero, tío. Era el puto bicho este que tiene como dos patas y una cola larga y una boca muy rara. Eh, ¿has visto el releito que le echa la araña? Sí. Que fáciles son los planetas fáciles, eh. Sí, sí, los planetas fáciles son easy, pero de cojones. Los planetas difíciles que digo, perdón, son súper fáciles de pasar. Mira la cuota. Bueno. Adiós. Adiós, papá. Adiós, papá. Un placer. Adiós. 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 El cuadrón chupiro ha muerto. Cuadrón. Torifón. Bueno, el juego está guapo, la verdad. El juego está guapo. A ver si lo actualizan. Yo también. Muere 22 veces. Me gustaría que lo actualizaran más. Ya, tío. Sí, 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 sí. Que lo actualicen. Qué guapo, tío. Lo que no sé es cómo se supone que tienes que sobrevivir. No, no, había... Miguel, no hemos hecho todo lo que había, eh. Faltan cosas. Pero... Son más avanzadas. Se me acaba de crecer todo el puto juego, vale. Pero... ¿Cómo se supone que tienes que... Luchar contra tantos putos bichos, tío? No sé. Hay demasiadas cosas. Fijo que es comprando cosas, tipo. Fijo que es comprando cosas. Claro, pero es que no había nada en la tienda que fuera rollo. Una escopeta. ¿Sabes? Eran... Una puta minigang. Eran todo... Eran todo... Pamplinas, tío. Pamplinas. Pamplinas. Habrá que ver cómo juegan la gente que ya son pros de este juego, ¿sabes? Ya, la verdad. Dios. Sí. Bueno, bueno. Bueno, voy a meter en juegos cachondos. De puta risa, tío. Juegos cachondos. Perfecto. En fin. Eh... Voy a cortar stream. Sí, ahora roblo mis cojones. Porque si ahora me lo corto, tengo que cenar. Hay más cositas que hacer. Espero que mañana pueda hacer stream. Pero... Ni confirmo ni desviento, caballeros. Como siempre. Yo me voy a quedar un ratillín. Un ratitillín. Nada. Chiquibais he sentido. Qué buen clip. Un ratitiquis. Zapatos explota brutalmente. Tío, ¿cuántos clips habrá, eh? No lo sé, pero yo voy a verlos ahora todos. Los tíos y los míos. Necesito verlos. Lo difícil de este vídeo va a ser que renta usar los pops de... Pero has grabado todo. De los demás. No todo, todo, pero he grabado mucho. De todas maneras hay un montón que no merecen la pena. Hay un montón de partidas que caemos, no hacemos nada, morimos y fin. Yo no he grabado nada. El problema es decir, vale, esta parte me gusta por el pop del otro. Pues ahora me tengo que ir al stream del otro, eh. Sí. Claro, claro, claro. No hacerlo todo el rato, sino cuando rente. ¿Sabes lo guapo? ¿Sabes lo guapo? Es que yo como... Hay muchas partidas que eso. Me quedo en la cámara. Después de editar, ya sé quién ha muerto y quién no, ¿sabes? Claro. Y aparte de eso, que yo realmente lo haría solo tres o cuatro veces que me he muerto yo. Que pegaba un grito para que se viera del pop del otro el típico, hola, hola. Y se escucha. Además. ¡No quiero morir! Y se corta, ¿sabes? Eso. Los clips son buenísimos porque todos tienen ochenta, setenta, setenta, sesenta, ¿sabes? O sea, todos tienen un huevo de visitas. Ya. En fin. Caballeros, ha sido un placer. Me ha gustado mucho este juego, la verdad. Eh... Gracias por acompañarnos en este stream y nos vemos próxima vez.